No, yo le escribí una carta... ¿Pero erais pareja o...? ¿Era una carta de amor? Britney Spears y yo. Por mi parte, sí. Le había escrito This letter is written with the blood of my heart. Con la sangre de mi corazón. ¿En la parroquia estabais todos sordos? No, yo estaba bien antes de la parroquia. Claro. No, pero me refiero a que todos os fuisteis quedando sordos en la parroquia o el monaguillo y Arturo venían sordos de fábrica. No lo sé. Pero la que desde luego no venía de fábrica fui yo. ¿Tú no te acuerdas que tal como se ponía en el volumen el monaguillo y Arturo se podía bailar fuera una canción con lo que estaban escuchando ellos? Claro, eso es. Porque el audio de sus auriculares se colaba por el micro. Me escucho como... Puedo tirar, ¿eh? Pero estoy ahora mismo en una cueva. Es normal. Eh... ¿Por qué? Ahora te estás... Ahora cómo te escuchas. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Me escucho. Me escucho como si tuviese eco. Como si estuviese hablándote desde... Ah, ahora me has quitado. Al revés. Ahora te he subido el volumen. No, no me escucho yo. ¿Y ahora? Hola. No. Ponme como antes, no te preocupes. Esto es un desastre. Pero es que yo no sé qué he tocado. No pasa nada. Es como si estuviésemos hibernando. Venga. Ahora te escuchas. Me escucho. Pero con eco. Pero da igual. Un, dos, tres. A ver, déjame tus cascos. Que no pasa nada. Puedes irte de mi casa. Sí, puedo tirar. A ver. Vamos a ver. Dos. Claro, yo por mis cascos me escucho estupenda... Ah, vale, vale, vale. Joder, macho. Y lleva con el podcast cuatro. Que tú estás bajito, a lo mejor. No lo sé. A ver ahora. Un, dos, tres, cuatro. Ahora estoy un poquito mejor. Ahora la cosa cambia. Vale. Y yo me escucho bien también. La profesionalidad. Pero escúchame, pero es que estos cascos cuestan un montón de... De dineros. Y yo... Y este ya está mal. O sea, ya me escucho mal. Pero ¿esto qué es? He venido aquí para abrir atención al cliente. Y que me formules la reclamación para que yo pueda hacer algo. Para que me... No, me has quitado. Es que estás entrando muy alta. Vamos a ver. A ver, yo tiendo a gritar. Estoy subiendo todo. Tiendo a gritar normalmente en mi vida, pero con un micro delante más. Y eso no me lo puedes cambiar porque son 16 años. Vamos a ver. Ahora te escucho mejor. Pero yo... Tú no te escuchas a ti mismo. Me escucho bajo. Venga, da igual. Voy a intentarlo. Venga. Por una vez no voy a estar sorda. Pero vamos, vaya. ¿Qué? Pues no lo entiendo. Yo voy a gritar. Este es el tono que voy a tener. Sí. Porque es el que tengo. ¿Entro bien? Sí. Venga. Pero yo... Esto será mejor que lo corte y lo ponga desde ahora, ¿no? Porque todo este sketch, toda esta charada... Haz lo que quieras. Vale. Haz lo que quieras. Hombre, si tú quieres que sea un podcast lo más real posible, esto es otra faceta tuya, ¿no? Pues esto es horroroso. O sea, estas las personas... Llevamos dos minutos, cuarenta segundos con los problemas con los cascos. No, perdona, llevas. Bueno. Yo estoy sentada. No, pero eres tú la que no escucha bien. A ver, yo estaba escuchando bien y estaba hablando y me has quitado el volumen. Vamos a ver. ¿Por qué toquete? Vamos a ver, Gemma Ruiz, porque no sé utilizar esto. Igual el mono que tienes aquí lo hace mejor. Una persona con mi categoría debería tener un técnico de sonido aquí preocupándose de todo esto. Y veo que tú te has preocupado por tenerlo. No, pero ya que no puedes, igual aprender un poquito no habría venido mal, pero da igual. Mira, estoy dispuesta a hacerlo así y a escucharme como me escucho para que no te duela la cabeza. ¿Sabes qué estoy pensando ahora? Que ha habido un montón de gente que ha pasado por ahí que se escucharía como el puto culo. Y no te ha dicho nada. Pero han tenido la bondad de para no incordiarme, para no molestar, no han dicho nada y han estado pasándolo horrible. Claro, porque es lo que tú digas con Alex Fidalgo y entonces el que tiene que escucharse bien es Fidalgo. Fidalgo, no sé qué estás, déjalo. Vale. A ver. Mira, hemos estado hablando... Vuelve, has tocado algo, perdona. No. Esto. A ver. No. No, has tocado otro que en un momento dado... He visto... Este. Vale, ahí no me escucho. Este. Ahí, ahí. Ese es el que tienes que tocar. Vale. No, pero no lo puedo subir más de lo que está. Vale, déjalo así. Si no, estoy entrando saturada, no, ¿no? Vale. Esto es horrible, tengo que cortarlo, ¿no? No, no hace falta, venga. Pero entro bien, por ti lo digo, eh. Sí, sí. Vale, venga. Hemos estado... Mira, antes de darle al botoncito de grabar, hemos estado hablando como una hora. ¿Qué te parece? Bueno, bien, porque no nos vemos a menudo y hay que ponerse al día. Pero ya llevamos una hora hablando. ¿Y qué? Si podemos hacer cinco o seis, si tú lo sabes. No porque tengo prisa, pero si no, me podría quedar aquí siete horas. ¿Te parece normal ese divismo? A ver, es que no es divismo, que estoy calando a los vecinos y viene el del seguro. Te quiero decir que quedaría muy bien si dijese... Que tengo un evento, Alas. Sí, te tengo que presentar, pero es que no es el caso. Tengo otra entrevista. Lo que tengo es una entrevista con el fontanero para ver qué narices pasa en mi casa. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Que se le cala el agua de la ducha? Sí, efectivamente. Tienen el techo mojado y yo no, por lo cual es mi culpa. Y si es culpa de la comunidad, es a mi altura. Así que me esperan ahora. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Tú no tienes problemas, ¿eh? Pero si el problema es que se les cuela el agua de tu ducha, se quejarán una vez al mes. Ah, bueno, claro. Yo pensaba... Bueno, una vez al mes. La verdad es que ya has sido bastante generoso. Bien, a veces sabes lo que hago. Por eso no solamente es una vez al mes. Abro el grifo, aunque no me duche, para que piensen que lo hago. Por lo cual estoy calando igual. Aunque no vea mi cuerpo el agua y no lo note en la piel, el grifo está. Muy bien, Gemma Ruiz. ¿Has dormido dos horas hoy? Sí, para ver tu cara. Pero normalmente tampoco duermes mucho más. Duermo cinco o seis. Podría dormir más, pero no lo hago porque quiero llevar una vida lo más normal posible. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero levantarme y quiero comer como una persona normal. Si yo me levanto a la una de la tarde, que es más o menos a la hora que suelo estar en pie, sí puedo tomarme un café y luego a las dos y media, tres, comer. Si me dejo llevar, me levanto a las tres, cuatro de la tarde, ya no como, desayuno, pierdo para mí parte del día y al final acabo haciendo una comida importante. Y ya bastante complicado es el turno como para encima hacerlo de esa forma. ¿Cuál es tu horario ahora? Mi horario es, yo entro a las... Justo lo he cambiado, hace un mes, con lo cual me estoy adaptando. Entro a las diez y media, once menos veinte de la noche y salgo a las seis de la mañana. Pero era más o menos el que teníamos cuando trabajábamos. Claro, pero es que de eso hace ya, ¿cuántos? Siete años. He cambiado bastante. ¿Hace siete años? Yo creo que más que por ahí. ¿No fue en 2016? Seis, seis años. Hostia, sí, sí. ¿Te parece que fue ayer? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque me echas de menos? Sí, claro. Normalmente cuando echas de menos parece que fue hace mucho más, por eso te digo. No, no, pues en este caso te echaré de más porque me parece... Claro, entonces digo que falso es, ¿no? Porque me parece que fue, vamos, desde luego siete años, no se me ocurría pensar que casi una década. Seis, vale. Seis y medio, venga, seis y medio. Se va acercando más a lo que puedo esperar, pero no sé. Pero doce meses más por lo que sea ya no, ¿no? No, a eso no lo tolero. Es que claro, de seis a siete... Porque me estaba acordando de que en esa última etapa, yo seguro que te lo comenté, volvía de currar, llegaba a casa, pues eso, no sé si a las seis y pico, me acostaba a las siete y tuve una temporada que a las diez cero cero me despertaba. No recuerdo eso. Pues, pero durante mucho tiempo. Dormía poquísimo y a las diez cero cero, que cogía el teléfono, el despertador y miraba diez cero cero. Y... Es increíble. ¿Te levantabas con ganas de empezar el día o era simplemente me despierto, estoy reventado, miro la hora y me vuelvo a dormir? No, no podía dormir más, pero yo no recuerdo cuando me levanté por última vez con ganas de comerme el día. Bueno, cuando digo eso me refiero a no tengo más sueño, sin más. No, no, después como cuando te despiertas por la noche y ya no eres capaz de seguir durmiendo, pues lo mismo. ¿Y te pasó mucho tiempo? Es que no lo recuerdo, para lo que tú eres, que eres muy paranoico y haces como yo, ¿no? Insistes mucho en aquello que te raya. Sí, sí, sí. No recuerdo eso. ¿No te acuerdas que en esa época también durante un tiempo estuve yendo a trabajar con una bandolera que me controlaba las pulsaciones? Hombre, por supuesto, de eso sí me acuerdo. Todo empezó con... Es que tengo muchos dolores de cabeza, es que yo creo que me ha subido la tensión. Y ya empezaste con pruebas médicas e ibas así. Yo digo, ¿qué haces? No, es que me está afectando la noche y... No, es que me lo tienen que medir y... Uf, uf. Me acuerdo perfectamente de aquello. Yo creo que era como una bandolerita. No sé si era bandolerita o era como antiguamente, que era muy cool en su época, el móvil en la funda de cinturón, algo así. Que llevabas como en el cinturón, en un lateral... No, no, era un buen aparato. Era un aparato... Pero lo llevabas en el costado, ¿no? Yo creo que sí. Y estaba... Y en aquello... Es que yo llevé alguna vez el del corazón y en este caso era el de la tensión. Vale, es que yo ya no sé cuál... Cuando empezaste con los dolores de cabeza... Sí. Y creías que era la tensión... Llevabas aparato... O sea, en las dos cosas llevaste aparato. Sí, 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 sí. Pero cuando era el de la tensión, era que yo estaba trabajando contigo y a lo mejor cada cinco minutos se escuchaba... Y empezaba a hincharse el brazo. Ah, no. Pues no, ese no lo recuerdo. Recuerdo el del corazón. Porque el del corazón... El de las ventosas. ¿Vas con ventosas? Vamos a ver, yo llevé... Claro, llevé uno que te hacía un electro, cada poco tiempo me parece. Yo te estoy hablando de memoria, ¿vale? A ver, es un turno complicado. Igual si escucha a alguien que sepa de esto, dices, eso no puede ser. Vale, yo lo que recuerdo es que en algún momento llevé uno que era con estas ventosas, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, que te hace un electro. Y cuando estaba en Onda Cero en esa última temporada, eso seguro, el que llevé era el de la tensión. Vale, y entonces, el aparato que llevabas en el costado era el de la tensión, que luego te la medía y aquello se hinchaba. Vale, vale. Yo no recuerdo lo que llevabas en el brazo. Recuerdo el aparato cuando te quería ir a por un café o a por una botella de agua y pensaba, mira, ahí va. Claro, y... El sano. Pero ¿sabes lo curioso de aquello? Que después, en los resultados, aparecía que se me disparaba la tensión cuando entraba en la radio. ¿Y qué? ¿Pero por qué? No lo sé, porque yo estaba bien. No lo recuerdo como una época convulsa laboral. Lo achacabas al turno. Tú decías que el hecho de estar despierto, pero vamos, tú te has pegado juergas, que estabas acostumbrado a estar en este tipo de horario. Pero eso le sorprenderá mucho a la gente, saber las juergas que me pegaba. Madre mía. Pero yo no se lo achacaba a nada. Fue una época en la que tenía un dolor de cabeza como permanente. Me levantaba con dolor de cabeza y luego seguía todo el día con dolor de cabeza durante varios días. Y entonces fui a un médico y me dijo de mirar con el tensiómetro, este como se llame, qué pasa a lo largo del día y cómo fluctúa eso. Y si realmente, pues para ver si era hipertenso o no. Y luego lo que tienen son esos resultados donde te figura a cada hora del día, como tienes la tensión, cada 15 minutos, cada media hora, ya no me acuerdo. Y salía la hora a la que entraba en la radio, eso empezaba a subir y se mantenía alto hasta que me iba. Pero a mí me llama más la atención, fíjate, lo de las ventosas. Porque no recuerdo ese aparato y no recuerdo que fueses, bueno, con ventosas, imposible porque llevabas camisa. Que el de las ventosas no era, Gemma Ruiz. Pero no llevaste nunca ventosas. Sí, sí, ya sé. Sí, pero no en Onda Cero. Vale, claro. Es que ahí voy. Pensaba que habías llevado los dos en Onda Cero. No, no, no. Y digo, si solo recuerdo el del costado. ¿Y el de las ventosas, cuándo fue? No me acuerdo. Pero fue después de lo de Onda Cero. Yo recuerdo... No, fue antes. Yo recuerdo lo del de Onda Cero, sobre todo porque lo había hablado con Bruno. Sí. Porque yo estaba yendo seis noches a la semana. De acuerdo. Y yo veía que me estaba encontrando mal. Que necesitabas descansar. Entonces yo lo había hablado con ellos. Por eso me acuerdo perfectamente de ese tema, del de la atención. Pero qué curioso, porque yo estaba bien. Sí, tú estabas a gusto. Estaba bien, estaba a gusto, no sé. Y se me disparaba al entrar. Cuando ya dejaste de trabajar, porque yo creo que fue en la recta final. Cuando dejaste de trabajar, ¿allí se pasó? No. Antes de dejar de trabajar, yo ya no tenía ese problema. Ah, vale. O sea, fue como una etapa. Tampoco recuerdo bien que si hubo medicación de por medio o qué, pero se pasó. Pero tengo épocas en las que me pasan cosas así, ¿eh? Que creo que está relacionado con el estrés, con la ansiedad. Pues épocas en las que tengo un dolor de cabeza instalado durante días y días. Lo que pasa es que ya estoy como resabiado y hay muchas cosas de estas que digo, vale, esto que me está pasando seguramente tenga que ver con... Ya sabes manejarlo. Malestar estomacal, eso es muy común, de estar mareado, revuelto. Es que a lo mejor la solución es otra, ¿no? Que es aprender a manejar esa situación para no llegar a sufrir esos episodios o tener esos síntomas. Sí, al final... Trabajar desde otro lado. Al final la forma de manejarlo, yo lo que he descubierto es que es dejar de darle importancia a naturalizarlo. Que ya me pasó con la manifestación más célebre de la ansiedad que es la hiperventilación, que es con la que empecé yo. Yo empecé a hiperventilar. Yo esto lo he contado más de una vez. Empecé a... No era capaz de respirar y me estuve chutando lo que tomo yo para el asma como un loco pensando que era asma. Que estaba teniendo un ataque de asma y al final me pegué una sobredosis de simbicor o no sé qué es lo que tomaba. Que claro, se me iban las pulsaciones porque los broncodilatadores te aceleran las pulsaciones, los latidos. Y había ido a urgencias, me habían hecho las pruebas pertinentes y me habían dicho, no, tú no tienes... Tú ahora mismo estás respirando bien, no tienes asma. Y de ahí habíamos inferido que lo que tenía era un problema de ansiedad. Y una vez lo identifiqué, ya fue dejando de pasar gradualmente. Porque es como que lo notaba y decía, vale, pues ahora estoy un poco agobiado, estoy con ansiedad o lo que sea. Le fui dejando de dar importancia. Y ese síntoma concreto se fue, o esa manifestación física de la ansiedad, se fue diluyendo y aparecieron otras. Que me parece muy interesante porque es como si la ansiedad buscase formas de... Esto no te jode, como un bully. Esto no te jode, pues voy a probar esto otro. Sí, porque, mira, yo tengo un psicólogo esta temporada en el programa. En la primera sección ha hablado de ansiedad y lo primero que ha dicho es que nunca va a desaparecer. Si la tienes, la tienes. Y tienes que aceptarlo y darle su hueco. Y naturalizarlo y, como tú dices, saber cuándo va a llegar y saberlo manejar. E incluso da trucos para que, bueno, pues una vez que llega la crisis, por decirlo de alguna forma, pues esos síntomas no sean tan graves. Pero es que en tu caso, si consigues controlar esa parte, de alguna forma se manifiesta. Sí, busca otras maneras de manifestarse. ¿Y también lo controlas? ¿O al final es un sufrimiento constante? No, el sufrimiento mío con la ansiedad es mental. Las manifestaciones físicas normalmente son lo de menos. No me preocupa. No es cómodo, pero digo, mira, la más extraña... La más extraña que recuerdo yo es que me levanté una mañana con muchísimo dolor en un brazo. Como si se me hubiese dormido un elefante en el brazo. Y tú ya decías, ataque. No, 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 no. Pero no lo entendía. Porque tú eres hipocondríaco como yo. Sí. Con lo cual entiendo que ahí la cabeza, si ya va a mil, con ese añadido va a mil quinientos. Sí, como decía Woody Allen, no soy hipocondríaco, soy alarmista. Ya. O sea, no me invento cosas. Pero cuando tengo algo... ¿Cómo te entiendo? Claro. ¿Cómo te entiendo? Pero la gente que no es así nos ve pupitas. Sí. Y no somos pupitas. Eso está pasando. Es horrible eso. Aunque sí. Pero otra cosa es que luego tenga una solución más sencilla de la que nuestra cabeza cree. Pero está pasando. Tú te estás encontrando mal. El problema está ahí. Sí, sí. No dices, es que tengo fiebre y no tienes. Tienes fiebre. Otra cosa es que se pase en dos horas o te creas que vas a estar un mes con fiebres altas. Claro. Pero de todas formas yo ahí no recuerdo haberme vuelto especialmente loco porque... Pero más que nada no me volví loco porque no tenemos una asociación de... o yo no la tenía de un dolor de brazo de ese tipo y una enfermedad gravísima. Si llegas a conectar los puntos tenemos un problema. Pero en este caso no. Y había ido al médico y lo mismo. Había determinado que probablemente era un proceso ansioso y efectivamente a los dos días nunca más se supo de ese. Ya te digo. Fue una mañana que me desperté así. Y a los dos días se fue. Pero sí, es como que busca recovecos para tocártelos. Pero bueno, lo importante es que aunque busque recovecos tú lo lleves mejor que hace años porque entiendo que además de ir al médico habrás ido a psicólogos para que te echen un cable. A todo. Psicólogos, psiquiatras... ¿Y qué te dicen? ¿Te dicen esto ya es de por vida, acostúmbrate a vivir con ello? Y de esa forma tu cabeza... Bueno, pues lo enfocas desde otro punto de vista y lo lleva mejor o no. Eso lo he entendido yo. No me lo han dicho. Pero ya ha llegado un momento que he asumido. Mira, esto se va a quedar conmigo para siempre. Y tengo que hacer algo yo. Claro, en mayor o menor medida. Es importante lo que te digo. Asumir que está ahí para siempre y entonces empezar a entender ciertos síntomas o ciertas molestias. A ver cuándo te va a ocurrir. Esto tiene que ver con que estoy... Bueno, de hecho, últimamente también vuelvo a notar cosas. Tuve también un tic en un párpado. Súper molesto. Ahora mismo me siento como un médico que te acaba de recibir en consulta. Bueno, y últimamente... Y entonces voy apuntando, déjame el lápiz, ¿no? Y digo... Para acetamol. Claro, eso es. Cada ocho horas. Que tienes un tic ahora, o sea, en el ojo. El típico temblor de... Lo he tenido hace muy poco. Bueno, eso es muy habitual. Eso será estrés, ¿no? Porque a mí a veces me pasa también. Claro. Es estrés. Lo mismo, sí. Bueno, estrés, ansiedad y últimamente palpitaciones también. Como que estoy siempre como... Como uno está antes de un examen. O antes de una entrevista de trabajo. Sí, vale. Pues como es... Con esa sensación, pero... Sin que haya nada que te ponga, claro. Mantenida. Me levanto por la mañana así y hasta por la noche así. Y es una mierda. Y cuando eso ocurre, ¿puedes estar días y desapareces sin más? Sí, sí. La mayor parte de las veces acaba... A ver, yo creo que... A veces tomo atajos químicos para sobrellevarlo, pero... Porque es que... Porque no te queda otra. No queda otra. Claro, porque es que no hay que tú sepas un motivo aparente. Eso es lo jodido de la historia. Que no dices, venga, es esto, si yo supero esto me voy a encontrar mejor. No, no. Te levantas así y aunque no tengas nada que hacer, aunque estés todo el día tirado en el sofá. Es complicado. Es más un trastorno de ansiedad generalizado. No es esto de que te pasa algo. Hombre, te pasa desde hace muchísimo tiempo. Claro. Tú ya vives con eso y vienes con eso. No es este tipo de ansiedad que le da gente que la despiden del trabajo. Claro, cuando tienes eso, una razón de peso. No, no es... Pues lo único, vamos a ver, yo no soy psicólogo, pero creo que lo único que puedes hacer y creo que vas por buen camino es normalizarlo. Muchísimas gracias, Germa. Bueno, gracias por venir. Ha sido un placer. Bueno, y que cuando encuentre una forma de tocarte los cojones, como dices, pues aprendas a trabajar en ellas, que no queda otra. Un continuo aprendizaje. Pero y tú que eres también aprensiva. Yo nunca he llegado a tener episodios así. Pero, por ejemplo, últimamente has estado malita. Sí, sí, sí. Bueno, claro. Yo he tenido una infección, he estado tres meses mal, con antibióticos, que eso lo que hace es matarte las bacterias malas, pero también las buenas. Y dejar la puerta abierta a otras infecciones. Con lo cual yo he ido encadenando infección tras infección. Pero por eso, porque para tratar una y tomar ciertas cosas, pues se me ha fastidiado otra. Y no he llegado a pensar, ¡ay, madre mía, es que esto es muy grave! Pero sí he llegado a desesperarme. A decir, ¡qué mala suerte! Encima en mis vacaciones, otro día así. Que había veces que para calmarme y para no estar cabreada, porque lo que tenía era rabia y cabreo, pensaba en que hay gente que lo pasa mucho peor. Y que lo mío, al fin y al cabo, es algo que se puede llevar, que molesta, pero que te permite hacer tu vida. Y en este momento en el que yo me estoy quejando, otra persona está recibiendo una noticia muchísimo peor. Eso era lo que me hacía verlo de otra forma. Porque yo tengo momentos, yo voy cambiando a lo largo del día. Hay momentos en los que soy muy pesimista y otros en los que, vamos, aquí no pasa nada y soy la persona más optimista del mundo. No me mantengo siempre en la línea, ¡qué triste todo y qué catástrofe! El trastorno maníaco-depresivo creo que funciona un poco así. ¿Ah, sí? Ah, qué bien, oye. Como que tiene picos de... Pues también ha sido un placer por mi parte. Gente que tiene picos de... Es que el otro día estuve viendo un documental de Stephen Fry que habla sobre eso. Yo creo que se refería a que hay momentos del día en los que estás pletórico o es el trastorno bipolar. Bueno, me vale cualquiera de los dos. Me parecen muy interesantes ambos para sufrirlos. Sé que como que navegas entre la manía y la depresión, que es como momentos así de fusividad. Que no, pero no digo... No, no, claro. Simplemente digo que esto que has contado me ha recordado que he visto un documental sobre este trastorno. No, 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 claro, no tiene nada que ver. No es que yo esté en la miseria y de repente sea la persona más eufórica del mundo. Pero sí es verdad que puedo estar pues enfadada, triste, pesimista y luego de una forma completamente distinta. Pero porque yo también intento trabajar en ello. Cuando ya llega un momento en el que hasta para mí me resulto cansina, porque yo sé que lo soy para mi entorno. Sí, sí, desde luego. Yo doy la brasa. Es que me pasa esto, es que me pasa lo otro. Y llego a un punto en el que digo ya, Gemma. Bueno, pues eso me pasa con la gente, pero me pasa conmigo misma. Y cuando eso ocurre, ya es cuando me siento y digo, tiene que cambiar. Y cambia pues media hora. Y es cuando me siento mejor. Pero no porque tenga unos picos que yo no sé de dónde vienen. No, es que intento trabajar en ese cambio. Y lo que dure, duró. Pero, ¿y no has relacionado, no crees que lo que... Lo que... Esa infección que... Que no sé si todavía tienes, todavía estás batallando. No, 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 ya estoy bien. Ya... ¿Qué pueda tener que ver con el estrés? No le des al micro. Le doy a la nariz. Que eso es otra cosa que hago muchísimo. Que es tocarme la nariz. Pero eso, ¿por qué? No lo sé. ¿Estás nervioso? Ahora mismo, ¿no? No, 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 no. Lo hago mucho. No sé por qué. Yo soy yo gesticulo. Puedo estar tomando algo contigo a un bar y me doy golpecitos así en la nariz. Vale. Yo es que soy de gesticular mucho. Que la gente ya lo habrá podido comprobar por el vídeo. Pero desde pequeña. Entonces, puedo hacerlo, pero si te das cuenta no golpeo nada. Yo estoy pum, 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 pero sé perfecto. Como un gato. Toma. Y ahora justo estás diciendo y le acabas de dar un viaje. No, pero sí, controlo. ¿Me ibas a preguntar? Si crees que esa infección puede tener que ver también con el estrés. Que hay una... Sí, sí, sí. Yo creo que debilita el sistema inmunológico y puede. Yo creo que sí. Y a ver, que te puede pasar, aunque estés pletórico, pero el estrés pasa factura. Y una de las formas en las que yo creo, sin ser médico, pasa factura. Es así. Es así. Es someter al cuerpo a tal tensión que al final le vuelves loco. Y cuando le vuelves loco no funciona como tiene que funcionar. Y ahí está la bacteria en cuestión diciendo, venga, voy a... Y viene, y viene. Y estabas en un momento de mucho estrés, de mucho... Pues no, me pasó como a ti. Realmente no, porque además fue en junio, cuando ya estábamos terminando temporada. Me pasó en una escapada que hice a Alicante, con lo cual estaba en la playa, estaba desconectando. Y no sé si fue al parar la máquina, que se suele decir, y estaba más estresada de lo que yo pensaba, o simplemente casualidad. Pero pasó justo en el momento en el que estaba relajada. Yo he visto que eso pasa mucho también. Tienes el cuerpo constantemente en tensión, en el día a día, no paras. Que te viene después. Claro, y luego ya te relajas y dices, espera, que ahora llega. A mí me ha pasado también, de momentos de decir, joder, pero si yo ahora estoy de puta madre. Si lo jodido era el mes pasado. A santo de que viene esto ahora. Pues yo creo que has forzado tanto la maquinaria, que cuando para hace ¡pam! y se rompe. Creo, ¿eh? Creo. Yo lo veo así en mí, yo lo veo así en mí. Pero vamos, que tampoco estaba estresada. Que como mucho el ritmo de vida que llevas, ¿no? Que, insisto, el turno de noche es complicado y, bueno, pues el ritmo no es el que tienes que llevar. Vas a contracorriente y te puede afectar. Pero tanto como un estrés que yo notase que no podía más, no, para nada. Cosas que pasan. ¿Y tú estás contenta con el horario nocturno o lo cambiaría si pudieses? Pues fíjate, con la tranquilidad con la que trabajo y después de 16 años, aunque tenga su... Dios mío de mi vida, llevas 16 años. Sí, 16. Pues aunque tenga su parte mala por vivir a contracorriente, por dolores de cabeza que también tenemos los que trabajamos de noche... Pero eres viejísima. ¿Por qué? 16 años. Pero porque fui muy joven cuando... No quiero hacerte daño porque tú llevas peor que yo la edad, ¿no? Pero los 40 están ahí. Ahora que dices eso, tú eres mayor que yo. Sí, soy mayor, pero no me importa, ¿vale? Perdónate. Yo tengo 38. 39 dentro de meses. Pero tú estás casi en... No, estás ya en los 37, querido. Sí, sí, me temo que sí. Vale, ves, tú temes. A mí no me importa. Pero bueno, sí es verdad que al margen de estas cosas malas que tiene el hecho de vivir a contracorriente, yo estoy a gusto. Estoy a gusto porque al final es toda mi vida profesional. Prácticamente en ese turno me he acostumbrado a trabajar con mucha tranquilidad porque no es una redacción llena de gente, ni unos estudios en los que haya que pedir el estudio en cuestión porque otra persona tiene que grabar. Es una forma de trabajar mucho, mucho más tranquila y yo lo agradezco. Es decir, que como todo en la vida tiene su parte buena y su parte mala. Y yo a día de hoy estoy a gusto. Cuesta creerlo, pero lo estoy. Tú llegaste a currar de día en la radio. Yo llegué a currar de día porque el turno era terrible cuando yo entré. Estaba parte de la tarde y luego la madrugada. Entonces a eso se le puede considerar de día. Y luego creo recordar que en verano, en agosto, estaba en el programa de la tarde, de 4 a 7. Con lo cual iba por la mañana. Y cuando hice la beca, pues también. Tenía un horario... Entraba como a las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. Llegué a probar la radio de día, a ver la redacción llena, a ver a otros compañeros. Sí, llegué a hacerlo. Es que sí que es verdad lo que tú dices, que se nota la tranquilidad con la que se trabaja por la noche. Se agradece. Es un poco la parte positiva. Es como cuando vives solo. Como te tires mucho tiempo viviendo solo, si luego tienes que vivir con alguien, ya te has acostumbrado y hay cosas que no pasas. A lo mejor si esa etapa no la hubieses vivido, cuando convives con alguien, te puedes adaptar mejor. Pues esto es igual. Llega un momento en el que te has acostumbrado tanto a un modo de trabajo, a una forma de hacerlo, que por mucho que cambie el turno y puedas dormir como una persona normal y puedas vivir como el resto, llegas y el barullo, las prisas, esa forma de trabajar distinta te pueden agobiar. Yo creo que a mí me agobiarían. Que obviamente a todo te acostumbras. Y si tuviera que cambiar de turno, cambiaría y no habría ningún problema. Pero ahora mismo yo sí pienso que mi forma de trabajar es mucho mejor para mí por eso, porque me he acostumbrado a la tranquilidad. Y has empezado a presentar un programa ahora. Sí, ahora presento la última hora del programa en el que estoy. Es una hora extra que da los buenos días a la gente y que se emite justo antes de más de uno de Carlos Salsina. ¿Empieza entonces a las 5 de la mañana? 5 de la mañana. Y estoy contenta. Estamos arrancando, hace falta rodaje, llevo 5 programas, pero bueno, estoy contenta. Es un programa muy picadito, con 54 minutos al final lo que hago, con lo cual se pasa en nada. Pero me gusta. Me gusta por las secciones que tiene. Son breves, muy diferentes unas de otras. También los cambios de música. Intento además que sea música alegre, porque no solamente me escucha gente que se está levantando en ese momento y necesita energía. También hay gente que lleva toda la noche trabajando, que está deseando llegar a casa. Y bueno, pues no te vas a poner en plan penurias, ni mucho menos. Por lo cual, creo que está saliendo bien. Pero es que llevo 5 programas nada más. Pero bueno, estoy contenta. Contenta con ello y con la oportunidad que me han dado, claro. ¿No son horas buenos días? Sí, edición buena. Joder, es que la oportunidad que te han dado, 16 años. Ya iba tocando. Hombre, a ver, yo lo agradezco. Es verdad que tenía muchísimas ganas de tener algo mío ya. Lo había probado en verano, porque llevo, pues desde que tú te fuiste, 6 añitos haciendo los veranos. Y si ya quería tener algo por mi cuenta, una vez que empecé a hacerlo en verano, todavía más. Porque tú puedes pensar, quiero algo, me apetece hacerlo y ya está. Pero si encima lo pruebas y te das cuenta de que te sientes cómoda y de que eres capaz, pues más aún. Con lo cual, sí. ¿Y tienes libertad absoluta? ¿O tienes unos raíles por los que te tienes que mover? A ver, tengo libertad, tengo carta blanca para hacer lo que quiera, pero teniendo en cuenta que estoy en una franja que es un prematinal. Es decir, no puedes hablar a la audiencia como si estuvieses a las 2 de la madrugada, que también estoy a las 2 de la madrugada, pero con José Luis Salas, y ahí es otro tono completamente diferente. Es decir, yo puedo tener las secciones que yo quiera, hablar con los colaboradores de lo que yo quiera, pero siempre teniendo presente la franja en la que estoy y el tono que hay que emplear. No puedes, bueno, aquí estamos. No, eso a las 2 de la madrugada sí, y también se hace. Pero bueno, a medida que avanza la noche y que ya llega la mañana, pues hay que tener muy claro en qué franja se mueve uno. Pero sí, sí, siendo tú y teniendo los colaboradores, insisto que ya me estás tocando el... No. ¿Ha habido un momento en el que... No, me estás tocando... Ah, que tú te estás escuchando mal. No, claro. Pero yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí. ¿Y tú cómo te escuchas? ¿Como en una cueva? Un poco. Vale, pues entonces es así. Vale, pues estará grabando mal. No me digas. Continúa. No, simplemente eso, que sí que tienes la libertad de hacer lo que te place, pero tienes que controlar el tono, pero porque tú mismo también sabes que estás en una franja que lo pide. Pide que seas más serio y que, bueno, pues despiertes a la gente, pero no berreando, ni mucho menos. No es la locura de la parroquia, si es lo que me vas a preguntar. No, lo que te iba a decir es que precisamente también cuando la parroquia llegó se suponía que no se podía utilizar ese tono a las dos de la mañana. Ah, y eso no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que, bueno, la parroquia... En ese momento los programas eran más íntimos, más a las dos de la mañana. Claro, lo bueno que tuvo la parroquia y la apuesta que ahí hizo Onda Cero es el revolucionar, es que es tal cual, revolucionó las madrugadas. Porque veníamos de programas de, bueno, pues gente hablando tranquilamente, con oyentes que cuentan sus experiencias, y esto era todo lo contrario. El pobre que quería contar algo, pues se iba a encontrar con el vacile. Si te refieres a eso, sí, pero yo lo que recuerdo es que la parroquia era una locura, pero que cuando comenzaban no sonoras, se cambiaba el tono. Te podía tener un tono agradable, lógicamente, pero mucho más calmado, porque te lo pide el formato y te lo pide la franja en la que está ese formato, eso es así. Por eso uno era en la parroquia cualquier cosa, pero luego en no sonoras era una persona simpática, era una persona agradable, como intenta ser fuera, pero más comedida. Claro, no puedes berrear como berreaba Arturo en la parroquia a las cuatro y media de la madrugada, o a las cinco, y ya no te cuento a las seis menos cuarto. Ya. Tú imagínate, eso sí que sería, no sé si revolucionario. No tenemos la seguridad... De que no funcionase. Claro. A ver, creo que no se ha probado nunca. A eso es a lo que iba, a que cuando llega a la parroquia, te habrían dicho lo mismo, de, no, a las dos de la mañana cómo te vas a poner a gritarle a la gente. Y lo haces. Y cómo va a llamar la gente que, en un momento en el que la mayor parte de los programas que contaban con oyentes, a los oyentes se les recibía con calidez, con comprensión, y era una forma de catarsis y de desahogo, y esta gente era al revés. Entonces, te llamas, pues te vamos a putear, eres lo peor, se metían con tu nombre, gritando... Hombre, a ver, el proyecto que ellos presentaron, Monaguillo y Arturo, a mí me parece la leche, pero que también la emisora, la cadena, dijese, pa'lante, igual. Porque veníamos de un programa muy político, en el que yo me encontraba, a ver si te atreves, y muy serio para esas horas. Y es que fue un cambio, fue un giro de 180 grados, que yo jamás, pero ni yo misma, que además era joven, y era un programa muy dirigido a gente así, me hubiese imaginado. Con lo cual, la apuesta de Onda Cero fue arriesgada, pero creo que fue lo mejor que pudieron hacer, y el programa, bueno, ya lo sabes. Fue la leche, y nos lo pasábamos, a ver, que todo, que hay días y días, y son muchas temporadas, y no se puede mantener el mismo nivel todas las temporadas, eso es así. Pero íbamos a trabajar con alegría, y yo qué sé, nos lo pasábamos muy bien, también fuera, también fuera. Sí, 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 pero por eso te digo, que realmente nunca sabemos cómo va a responder la audiencia. No, yo creo que tiene que llegar el momento en el que todo el mundo esté dispuesto a arriesgar y a probar, y a ver lo que ocurre. Yo, de momento, en esta hora, pues estoy llevando mi estilo, pero en un tono que sí pide esa franja, y quién sabe, ¿no? El día de mañana lo que uno puede querer, o la empresa puede buscar, o lo que se puede probar. ¿Que estás abierto a todo? Sí, porque te ves capaz, ¿por qué no? De hacer muchísimos formatos, con muchísimos tonos, y hablando de muchísimas cosas. Y, a ver si te atreves, era el que presentaba Luján. Correcto. Pero, aparte, Luján también presentaba Ábrete de Orejas. No, creo que eso fue anterior, yo ahí todavía no estaba en Onda Cero. Yo cuando entro en Onda Cero, entro directamente a ese programa. A ver si te atreves. Claro, yo creo que el que tú dices es anterior, antes de que a ella le den su propio show, creo. Vamos, que yo eso no lo viví. Fue anterior a mi entrada, pues yo creo que estamos hablando de 2004-2005. Porque yo hice la beca en 2006, yo, 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 y... ¿Es tú? ¿Tú? Es que estoy así constantemente. Y entré a trabajar en 2007. ¿Y cuando empiezas en Ábrete de Orejas, qué haces? No, empecé ahí porque... Perdón, en A ver si te atreves. Hacía producción, hacía las... Preparaba las entrevistas por la tarde, pues documentación, posibles preguntas para los invitados que grababan previamente. Sí. Y luego hacía también producción en directo, porque creo recordar... Sí, había oyentes. Había participación de oyentes y, bueno, pues había que responder a sus llamadas, elegir a aquellos que iban a entrar y luego hacer un resumen de la gente que no pudo participar, pero que quería dejar su comentario. Con lo cual yo atendía esas llamadas, metía algunas en antena, parecido a lo que tú también hiciste en la parroquia, y luego al final entraba unos minutos para resumir, pues eso, los comentarios, opiniones de gente que no había podido decirlo en antena. Me hace gracia, cuando estaba en la parroquia y me encargaba de coger las llamadas, elegir las que entraban, la cantidad de personas que en aquella época se enteraban de que yo era el que estaba en la parroquia. Sí. Y me decían, a ver, lo de las llamadas no se lo cree nadie. Ah, se pensaban que era guionizado. O sea, y esos son actores que pagáis, ¿cómo funciona eso? No es la tele, no es la tele. Te juro por mi padre que era de verdad, era la gente a la que yo le cogía el teléfono. Había algunos personajes recurrentes que, como pasa con la fama, se acababan quemando, pero no había nada preparado. Me consta, me consta... Día uno, ¿eh? Porque yo estudié ahí desde el principio, ni en el... Vamos, ni en el primer programa hizo falta. Me consta que otros programas de Radio Fórmula falseaban las llamadas. ¿Sí? Otros programas, sí. Que también eran con llamadas muy, muy locas... Bueno, y en la tele también hay muchos formatos que lo hacen. Claro, quiero decir que puedo entender la sospecha de la gente, pero os aseguro que los de la parroquia no. No, yo también hubo una época en la que atendía las llamadas de la parroquia e igual. Es que no solamente no había que inventar nada ni llamar a tu amigo de turno, sino que no sabías qué meter de la cantidad de gente que llamaba. Decías, ¿y ahora a quién? ¿Quién va a dar juego? A lo mejor este oyente ha llamado con muchas ganas, pero en cuanto entre se va a quedar en blanco. Tenías que elegir. O sea, no es que estuviese preparado, no. Es que encima, entre la gente real, tú tenías tus dudas. Y además recuerdo que cuando aquello arrancó, hombre, mucha gente también nos criticó. Decía que cómo había cambiado tanto la madrugada, que querían... Eso siempre tiene que pasar. Claro, y si no pasa hay un problema. Que por qué no volvíamos a la seriedad anterior. Pero enseguida la gente pilló el rollo e incluso el que había tomado unas copas de más sabía que esa noche era la que tenía que llamar. Sí, sí. Sabían perfectamente a lo que se exponían. Enseguida pillaron el rollo del show y la verdad yo, vamos, con prácticamente todas las llamadas me partía. Es que era de verdad, ¿eh? Recuerdo a Marino. ¿Tú te acuerdas de Marino, del niño mayor? Yo creo que esa era una época en la que yo no estaba. Fue la primera temporada. Yo no estaba. Pero digo, a lo mejor lo habíamos rescatado. Me suena de que habláseis de él. Sí, claro. Es que fue la leche. Bueno, estará por ahí, digo yo, porque se subieron muchas llamadas a YouTube. Tremendo, ¿eh? Tremendo. No, yo lo recuerdo a Moretti. Hombre, claro. ¿Cómo no lo voy a recordar yo? Que estaba enamorado de ti. Tu amor plato único. Y eso es. Y te... E improvisaba canciones espectaculares sobre la marcha para ti. A mí me costaba mucho seguir porque te tocaba la patata, ¿no? Y era complicado porque dices... Uf. Yo tengo que hacer una confesión ahora aquí. A ver. Bueno, esto me gusta. No, no, no. Cuando tenía que coger las llamadas que tú has dicho, eso de que... Es que no solo había que currarse que la gente llamase, sino que es que llamaba muchísima gente. Sí. Yo llevo un momento que cogía diez llamadas... Y dejabas ya... Y dejaba ya el teléfono de, mira, tomar por culo porque ya está. Vale. Esta es mi confesión. Con lo cual, la persona que ahora sea tu fan y esté viendo el podcast y nunca entró, puede dejar de seguirte. Pues puede ser. Debería dejar de seguirte. Puede ser que ya lo interprete. No, lo que sí pasaba... Oye, perdona. Estoy... Como estoy muy alta, ¿no notas que estoy... ¿Eh? Estoy chepa, ¿eh? No, no, no. Pero porque eres chepiña. O sea, que es un poco de chepa. No. Imagínate cuando tenga ochenta y dos y llego. Pero... Yo voy a ser precioso. Pero lo que... Lo que sí pasaba es que había ciertas personas que llamaban mucho y entonces se me decía no nos pases a esta persona. No es más. Claro, hombre. Y a mí me creaba... Y esa persona a la que... Es que tiene que haber variedad. Claro, pero esa persona que ya no entraba más, se lo tomaba como que era algo mío. Que era Alex. Claro, no. Yo ya sé que no. Gracias. Pero esa persona entendía que era Alex el que por sus pelotas decía... No me apetece que entres. Es cuando a mí me daban unas indicaciones. Y esas personas cuando me llamaban otro día y yo les cogía el teléfono, sin saber que eran ellos, ya era para increparme. Ya se metían contigo. ¿Qué? Hoy tampoco me vas a meter. No. No sé qué, no sé cuánto. Y mal. A ver, hay mucha gente así... A mí me sorprende que alguien no entienda que hay que darle minutos también a otras personas. ¿Qué va a entender la gente esta? Pero no, no. Pero sigue pasando. Yo hago el No son horas verano y hay gente que nos llama todos los días o que nos manda audios de WhatsApp todos los días y no sé... Yo agradezco la participación porque estás ahí, porque quieres colaborar, pero no puedo entender que te enfades, porque pasa, ¿eh? Pasa. Si tú no metes luego, no todo el mundo afortunadamente, pero hay gente que se enfada y que te dice ¿Por qué no estoy entrando hoy? Y a mí me alucina que no se comprenda que no eres un colaborador del show y que hay más gente que tiene derecho a entrar y que además está participando. No puede parecer que hay tres personas nada más, que sois los tres de siempre y que por eso vais a entrar. No, no. Hay mucha gente y hay que dar, pues eso, voz a todo el que se pueda. Y a mí lo que me sorprende es eso, que alguien no lo entienda y no diga, es que he llamado ya cinco veces. Es que... Pero no te digo cinco seguidas, ¿eh? Incluso cinco en tres meses. Es que ya he entrado cinco veces o pretendo entrar cinco veces en un programa. Igual con una o con dos, como mucho voy servido. Yo lo pensaría, ¿eh? Si quisiese intervenir en algún programa, que en alguno he intervenido, de Tony Aguilar en los 40. Hombre, claro, a mí me encantaba Tony Aguilar y por eso decidí estudiar comunicación audiovisual y se lo dije. Se lo hice saber mandándole un mensaje y me contestó la verdad de forma encantadora. ¿Cómo se llamaba el...? Yo le mandé un correo a Britney Spears, pero bueno... Ya lo sé, ya lo sé. ¿Cómo se llamaba el programa de Tony Aguilar? Fan Club, que gané una camiseta de los Backstreet Boys, porque tú escribías a Britney y ya sabes que yo me casé con uno de ellos. Con Brian era. No, yo le escribí una carta... ¿Pero erais pareja o...? ¿Y era una carta de amor? ¿Britney Spears y yo? Sí. Por mi parte, sí. Como yo por la mía, ¿no? No, no, pero una carta... ¿Y rompiste después cómo hice yo? ¿En inglés? ¡Qué bien! Al correr... ¿Con cuántos años, perdona? Pues lo suficiente como para que sea ridículo. No sé. O sea, a lo mejor tenía... Es que no sé... ¿Cuándo era el momento en el cumbre de...? 97-98. Joder, pues ya era tajudito para esa mierda, ¿eh? O sea, estamos hablando que tenía 13 años o una cosa así. Ya era tajudito para esa mierda. Pues fue... Es que te imagino. Un mail a través del correo de su página web. Que habría allí un Bartolín allí leyendo los correos que diría, mira este tolai. Fíjate, si ya tenías una edad que había internet e email, que es preocupante. Pero es que te imagino en Galicia un invierno a las 6 de la tarde, que si anochece y es triste en Madrid, imagínate allí lloviendo, tú con tu lamparita de escritorio y redactando... Ah, bueno, no, redactando en el ordenador. No, 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 mecanografiado, eso sí, tecleando, tecleando. ¿No probaste primero de puño y letra? Solo recuerdo una cosa que te quiero decir sobre aquello, que da buena muestra de la poquísima vergüenza que tengo yo, sobre todo respecto a cómo era, que le había escrito, this letter is written with the blood of my heart, con la sangre de mi corazón, y nunca me respondió nadie. Lo que hizo el tío que lo leyó fue, block. Yo me imagino que lo que haría sería, chavales, venid un momento, mirad lo que me acaban de mandar. Pero tú sabes la cantidad de gente que haría lo mismo que tú, pero claro, es, a ver, es duro, porque al final, es lo que te digo, ¿no? Tú estás escribiendo con la sangre de tu corazón, pero llega a un email que es info arroba brindespears.com. Entonces, aquello mata todo, da igual el romanticismo que tú quieras impregnar ahí, es info arroba. Pero lo que dices, todos los correos serían así. Sí, claro. De putos locos y peores. Alguno que quisiese enterarse de algún concierto o cómo conseguir un meet and greet, aunque en aquella época eso de que los artistas conociesen a los fans y se hiciesen fotos no se llevaba. Pero por lo menos el estar en primera fila o el pertenecer a su club de fans, eso sí, pero la mayoría sería de ese rollo. Y chicas que querrían ser como ella, porque ahora tiene un público también femenino, importante, que la defiende en todo lo que hace y que dice, me gustaría ser como tú. A día de hoy, que bueno, no creo que sea la mejor Britney de todos los tiempos, pero sí que no solamente erais aquellos que escribíais cartas de amor. A mí me gustaba su música. Yo también fui fan, pero claro. Muy fan. Fui muy fan, pero era mucho más fan de mi marido y de sus compañeros, ¿no? Bueno, mi marido. Y mi hermano, porque había uno que yo consideraba mi hermano, que era AJ. Ah, es verdad. Eso no sé si te lo llegué a decir. No sé si me llegaste a decir que... Pero vamos a ver, yo creo que tú estabas entre dos aguas un poco, porque también tuviste algo con Justin Timberlake. Pero eso era mucho más mayor que es todavía más lamentable. Pero AJ sí sabía que como que tenías cierta debilidad por él. Incluso tienes un disco suyo que nadie conoce o algo así. Claro, no, no, pero es que eso ya lo conseguí siendo ya más mayor cuando ya no tenía la tontería de la adolescencia y de los amoríos y estas chorradas. Y he de decir que es un disco muy bueno. Es un disco que se editó en Japón, nada más creo, o Japón y Alemania. Y es muy bueno. Tiene de verdad auténticos temazos. Yo creo que te gustaría. Y de hecho, él sigue sacando canciones en solitario y tiene dos o tres que... Bueno, las dos o tres que ha sacado porque todavía no ha publicado disco. Y están muy bien. El tío cuando hace música en solitario, a mí me parece bueno. Y ese disco sí, me lo compré, pero ya... Te estoy hablando de casi 30 años tenía, ¿eh? Ya no era porque fuese mi brother. No, porque te gustaba. Me gusta mucho la voz que tiene y me gusta cuando compone, pues eso, fuera de Backstreet Boys. Y luego también el papel que tiene en la banda, musicalmente hablando, me gusta. Me gusta mucho incluso en los conciertos. Me parece que es un tío que defiende muy bien el directo. Bueno, nunca han actuado haciendo playback ni nada por el estilo. Incluyendo Brian, que tiene una disfonía y ya no canta como cantaba. Y él intenta llegar a las notas, intenta hacerlo como buenamente puede. A veces se rompe y la gente aplaude porque entienden que está haciendo un esfuerzo. Es decir, que continúan dándolo todo en directo, ¿eh? Pero AJ era además el coreógrafo y letrista de muchas canciones, ¿o no? Yo creo que letrista son todos, yo creo que todos, pero coreógrafo no era ninguno. Que yo sepa. ¿Seguro? Sí, yo no sé por dónde. Bueno, tú también quisiste formar parte de ellos y también conoces. Yo quería ser uno de ellos. Claro. ¿Tú qué rol hubieses tenido tú? Yo, en aquel entonces, Nick Carter. Ah, sí, tú querías. Bueno, pues cara de niña, precisamente así, dulcecita. Ah, tenías cara muy dulce. No, 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 me refiero que hoy ya no querría ser Nick Carter. Hombre, ya, es que con la edad que tienes. Y me gustaba mucho Quit Playing Games With My Heart. Ya lo sé. Y tú me has bailado a mí. Ah, sí, te he hecho el baile. Sí, claro que me lo has hecho. Y me lo has hecho en la cafetería de Antena 3. No sucumbiste a la sensualidad. No, lo que sucumbiese a la vergüenza, a mirar si venía el camarero porque utilizabas las sillas. Ah, claro, me la ponía así como de... Claro. Me sentaba con la silla dada a la vuelta. Que eso es muy Aslona's You Love Me, otro tema. Eso es, eso es. E incluso, bueno, pues te ibas de columna a columna, de mesa a mesa, y hacías un bonito videoclip. Siempre que bajábamos a por bacon con queso o sandwich mix. ¿Y cómo nunca me grabaste haciendo eso? Pues no lo sé. Qué maravilla. Yo creo que porque teníamos unos móviles que no teníamos ni WhatsApp en aquella época. Tengo que decir una cosa, por si no se escucha. O sea, yo, la verdadera mujer de mi vida es Alice. Lo sé, también lo sé. Es Alice. Lo de Britney Spears fue una tontería. ¿Te duró un poquito? Lo de Alice sé que no porque se mantiene en el tiempo. Pero lo de Britney, ¿cuánto duró? Lo de Britney... El tema es que Alice fue la mujer de mi vida, pero Britney la primera. Es extraño, ¿eh? A ver, era como, sé que Alice va a pasar de mí y entonces tengo que seguir mi vida. Por tanto, pongo a Britney. No, no, no. ¿Veías más posibilidades de tener...? Britney fue la primera. Vale, ¿eh? Pero has dicho... Ah, vale. Primero llegó Britney. Sí. Y luego, con Alice, sentiste algo completamente diferente a lo que habías sentido con Britney. Es que es muy patético. Pero... No sabes ni que existes. Es más patético que lo mío con mi certificado de matrimonio online, ¿eh? Que llegué a sacarte. Ah, tú llegaste a sacarte un certificado de matrimonio online. Y te atreves a decir nada, nada es más patético que eso. No hay nada más patético que sacarte. Yo hice las cosas bien, porque yo me casé y luego me divorcié. Es decir, era una web que te permitía casarte y divorciarte. ¿Con cualquier famoso o con ese en concreto? Con cualquier persona. ¿Famoso o no famoso? Yo podría haberlo hecho con Britney. Claro, tú rellenabas el nombre, ponías el nombre... Lo imprimías y lo tenías. A ver, para que fuese más real, podías recortar la letra pequeña en la que te dejaba claro que aquello no era una licencia legal y que, bueno, pues era para la coña. ¡Qué horror! Pero luego te podías divorciar y yo volví a los tres años y me divorcié. Digo, hay que hacer las cosas bien. Me he casado y me he quedado. ¡Qué puta loca! Divorciándote en tu locura tres años después, diciendo no puedo seguir así. Y tomándote el tiempo de divorciarte de alguien con quien te has inventado. Me parece increíble. Tres años más madura. Porque no solo... Sí, bueno, pero es que tarde. Tarde, llego tarde. Ya veo, ya. Pero no solamente una persona que te has inventado. Es que, claro, no te fijas en esa persona porque te gusta en sí, sino que además crees que es de una forma que igual ni es. Porque tú te lo imaginas perfecto. Ah, bueno, eso evidentemente. Claro. No hay ni un solo fallo. No, no. Lo hace todo bien. Serían detalles tras detalles. Romanticismo puro y duro. No sé. Yéndote... Bueno, yendo incluso a recogerte al instituto. Si no te lo imaginas en casa viendo al Madrid eructando, bebiendo una cerveza, ¿verdad? Al contrario, te lo imaginas llegando al instituto y que todo el mundo diga, jome, viene a recoger. Viene Brian. Coño, está ahí fuera Brian de los Backstreet Boys. Vendrá por Gemma. Y Brian ligando con la modelo de Aslona Yulomi con la que sigue casado, además. Ah, no me digas. Sí, sí, sí. Con una de las protagonistas de ese vídeo. Sí. Ah, qué bien. Y sí, qué bien. La verdad es que les va muy bien porque no se han divorciado, ¿no? Ellos no. No, no. Llevan 27 años juntos. Y luego tienen un niño que es Brian. Bueno, es una mezcla de ambos. Pero me parece mucho a Brian y están intentando que haga sus pinitos en el mundo de la canción. Y lo llevas bien. Que esté como otra mujer que haya tenido hijos. Ahora ya sí, pero recuerdo que cuando me enteré de la relación fui a clase mal. Y mi compañera, es que recuerdo, creo que se llamaba Raquel, pero recuerdo que me dijo ¿qué te pasa? Y yo, nada. Y es porque estaba afectada por la noticia. Porque dije, se ha echado novio. Sí. Es que me enamoré de verdad, ¿eh? Lo pasé mal. Pero bueno, luego lo superé. O sea, tú realmente viviste una especie de duelo. Claro, claro, claro. De esto ya no va a salir adelante. Porque lo mío era todo de chichinabo. No había sentimientos reales. Pero con la sangre de tu corazón. Sí, yo lo pasé mal. Tuve que pasar el duelo y superarlo. Superarlo en silencio. Porque claro, vete a tu madre y dile, soy idiota y estoy pasando esto, ¿no? Y mi hermana, por ejemplo, que era muy de Howie, del latino, no llegó nunca a ese nivel. Con lo cual tampoco podía compartirlo con ella, porque me diría. Pero mi hermana era como mucho de las que hacía el corazón cuando íbamos a los conciertos. Y yo ahí más fría le decía, estás a 500.000. Hay 5.000 personas, ¿no? Y le miraba como diciendo, tienes un certificado de matrimonio en casa. Pero si había, fue muy célebre durante la época de la parroquia, un vídeo tuyo en sorpresa, sorpresa. Viendo a los Backstreet Boys, que se supone que era la banda de tu vida. Estabas enamoradísimo de uno de ellos. Te querías casar con uno de ellos. Aquel se suponía que era uno de los mejores momentos de tu corta edad en aquel entonces. Y tenías una cara de ajo que no tiene ninguna explicación. Sí, la tiene. ¿Cómo entenderlo eso? Sí que la tiene. Yo creo que lo dije en la parroquia, porque nos enfocaban. Todo lo que salía en televisión aparecía en las pantallas que había justo arriba, encima del escenario. Con lo cual, se sabía si te estaban enfocando. Y por eso, por los nervios o lo que fuese, querías estar lo más correcto posible y te ponías... Claro, tú pensabas que estabas saliendo normal, pero no. Estabas saliendo con esa cara horrible y con esas pintas, perdóname, porque fue una época difícil en televisión. Además, recuerdo que nos dijeron, porque éramos todas unas locas, aunque yo no he sido de gritar mucho a los cantantes cuando he ido a conciertos. Pero sí es verdad que éramos niñas y se nos advirtió que no gritásemos, que íbamos a volver de publicidad y demás. Bien, pues cuando todo el mundo se cayó, yo dije, ¡Brian! Y en ese momento él se giró, porque se iban ya. Se giró, me vio y se tropezó. No me digas. No se llegó a caer, pero... Se tropezó por mirarte. Claro. Y yo me sentí mal, porque dije, no se ha caído, pero vaya recuerdo ha tenido de mí. Bueno, recuerdo, soy tu mujer, ¿sabes? Pues sí, sí, pero por lo menos me miró y dije, ahora sí. Pero fíjate qué curioso es el ser humano. En ese momento de excitación, de emoción, de ilusión, aún así te preocupas más por cómo te ves en la pantalla. Pero no, pero es muy... Es que no es... Le pasa mucho a la gente en general. Claro, pero luego hay otros que les da igual. Porque yo recuerdo que había chicas que se ponían, bueno, y chicos, a gritar como locos, con la vena hinchada, rojos. Y aquello no importaba porque era su momento. Pero no, no, yo soy de esas personas que sí intentó cuidarse. También tenía, a ver, eran 13, 14 años, un sentido del ridículo mayor. Ahora me da todo igual. Pero es como... Alguien... Sí, se oyen gritos. Pero es como cuando... Pero no es en tu casa, ¿no? Bueno, como cuando, por ejemplo, pasas por una situación que te da muchísimo miedo, que sientes que hay un peligro, pero dices... No, pero que no se me note porque parecería un gallina. ¿Sabes? O sea, como que antepones incluso a tu propia seguridad... Sí, claro. Tu orgullo y tu apariencia. Sí, sí, sí. Y tu imagen. Puede ser. A ver, es algo que he hecho siempre y ahora me da más igual. Pero, por ejemplo, en nuestra profesión, que uno está nervioso, tiene que intentar controlarlo de todas, todas. No puedes sentarte delante de un micrófono y que te tiemble la voz, que te quedes en blanco, en fin. Con lo cual, pero tiene sentido que ahora fuese así porque al final lo trabajas, porque no te queda otra y te acostumbras. Pero no con 13 años, y yo con 13 años era así. Me preocupaba mucho de... Estoy viviéndolo bien, pero no voy a hacer el ridículo que mañana me pueden ver en clase. O me han podido ver en clase. Y me van a decir algo. Nunca nadie me dijo nada, ¿eh? Nunca. Nunca nadie te comentó... Oye, ayer te vimos... En sorpresa, sorpresa, no. ¿Quién lo presentaba? Concha en aquel momento. Concha Velasco. Concha Velasco. Es que estaba... Recuerdo que además fui enchufada, por decirlo de alguna forma, porque la madre de una amiga mía trabajaba en una empresa a la que le habían dado invitaciones o algo así. Con lo cual estábamos muy bien situadas. Yo creo que era la segunda fila. Vamos, prácticamente en el escenario, porque los primeros asientos estaban en el suelo del plato. Y salí durante las cuatro horas que duró, muchas veces, no solamente con ellos. Entonces, recuerdo a Concha Velasco hablando justo debajo de mí, con el que iba a sorprender. Y claro, la camarita enchufando. Y yo, súper seria, diciendo, madre, esto no es unos aplausos. Esto es mucho más. Pero bueno. Ahí abajo casi podías oler a Brian. La verdad es que... Pero ¿sabes qué pasa? Que con el tiempo lo olvidas. Yo les he visto muchísimas veces y en aquella ocasión les vi prácticamente al lado. Recuerdo también que bajaron por las escaleras, que era muy típico de los artistas en el programa, ¿no? Bajaban y los tuve aquí, pero que me puedo imaginar qué pasa por aquí ahora Penélope Cruz y la veo exactamente igual, cerca. Ya eso se ha esfumado. Una lástima, pero bueno, también es que tenemos más años que un bosque. Estamos hablando de hace, ¿cuánto? 24, 25 años, ¿eh? Que ha pasado el mismo tiempo que años tiene una persona que ya ha estudiado una carrera o lo que ha querido y está en el mundo laboral. Ya, yo cuando pienso que estaba en la universidad hace 20 años, me parece increíble. Claro, es que... O sea, yo entré hace 18 años en la universidad o alguna cosa. No, no, saliste. Yo entré en 19. No, yo entré en 2004. Vale, y saliste en 2009. Sí. Vale. O sea, acabé en 2008 y me quedó ahí una asignatura. Vale, ya no me cuadraba la edad, pero digo, no voy a preguntar. Pero para mí 2009, soy así de triste. Fue ayer. Yo 2009, en mi cabeza, todavía lo veo como un año reciente. Hasta que me pongo a pensar y digo, no, no, de año reciente nada. ¿Estamos hablando de cuántos años? No me hagas saber. 10, ¿no? O sea, no 10, ¿qué cojones 10? 12 o 13. Sí, sí, por eso te digo. Pero para mí es ayer y veo lo vieja que soy y cómo pasa el tiempo con los becarios. Cuando entran los chicos de prácticas en verano, pues veo que tienen ya 20 años y son del 2000. Digo, pero vamos, o 22 y son del 2000. Digo, pero ¿cómo has podido nacer? O 2002. Ya. Digo, ¿tú has nacido en 2002? Y ya estás trabajando aquí conmigo, pero... Uf, ahí sí, no es que me raye, pero digo, atrás, ¿qué es lo que te digo? Pienso que 2009 fue ayer y no fue ayer. Y yo terminé la carrera en 2006. Fui a todas las... Muy bien. No empollona, ¿eh? No te creas que nunca he sido especialmente... No, no, eso es lo que tú crees y mucha gente. Porque tú dirás que soy parda. Pero no, no. Yo he sacado mis notables, mis bienes y sobresalientes con los dedos de una mano, ¿eh? Y tuve una época muy rebelde cuando era pequeña que la profesora, recuerdo... Yo empecé a ponerme las pilas en octavo de EGB, que sería ahora segundo de la ESO, creo, porque pasaba de todo, suspendía... Y recuerdo a una profesora que se acercó y me dijo, si no te pones las pilas, tu futuro va a ser una auténtica mierda. Y me caló tanto el mensaje que dice... No me jodas. La primera persona, el primer alumno del mundo al que le sirve que le diga eso. Porque eso nos lo han dicho absolutamente todos. A mí me sirvió, me acojone y dije, no, no, bueno, intenté recuperar todo lo que había perdido de ese curso para sacar un poquito de buena nota y recuperar también las suspensas. Y luego ya en el instituto ya tiré y, vamos a ver, no era lo que te digo de matrícula de honor, pero iba aprobando e iba sacando mis asignaturas. Y luego decidiendo qué quería hacer en la vida. Porque si yo sigo por el otro camino, ni quiero estudiar nada, ni no hago nada. Algo me habría dedicado, digo yo, ¿no? No iba a vivir del cuento, pero, ostras, no iba por el camino que tenía que ir. Aunque mucha gente diga, no, seguro que tú estabas ahí estudiando dos semanas antes. No, el último día también. Pero nos acaba, oye. Y aquella época rebelde, ¿tienes una idea de a santo de que venía? ¿Había pasado algo? No, pereza, qué va, qué va, qué va, qué va. Si esto fue desde que comencé el cole hasta octavo. Ya estaba pereza, no valoraba la importancia que tenía el poder estudiar, cosa que gente más mayor no había podido. En fin, pasaba de todo. Hasta que dije, uff, y ahora, claro, ahora lo pienso y digo, menuda idiota, menuda imbécil, ¿no? Pero bueno, por lo menos fue en los primeros cursos. Sumar, restar, algo de historia, cuatro frases de inglés, que podía haber sido mucha. Y cuando dices, voy a estudiar algo relacionado con la comunicación, es porque tú ya quieres ser ahí Toni Aguilar, quieres ser como Toni Aguilar. A ver, yo llevaba ya mucho tiempo antes pensando en dedicarme a la comunicación, porque no solamente daba mucho la chapa a mi alrededor, sino que me gustaba contar historias. Pero luego, al escucharle a él, ya me imaginaba a mí misma en la radio, me imaginaba haciendo programas y me gustaba mucho. Pero también tenía en mente hacer medicina. Yo quería ser pediatra, en realidad. No me digas. Sí, yo realmente lo que quería era ser pediatra. Y estaba convencidísima. Pero me gustaba contar historias. Empecé, pues eso, escuchando a Toni, en la edad del pavo con la radiofórmula, todo esto. Y al final algo cambió. Pero cuando tuve que poner las diferentes opciones para matricularme en la universidad, puse comunicación audiovisual y después medicina. Sí, sí. O sea, que si no hubiese entrado, que iba a entrar en comunicación audiovisual, no me hubiese importado tirar por lo otro, porque fue lo primero que pensé. Fíjate qué diferencia, qué diferentes ambas profesiones. Pero sí, sí. Además, es que yo no pienso en ti, no lo relaciono con que te gusten los niños mucho. No, sí. A mí me gustan mucho los niños. Y durante mucho tiempo en mi vida quise ser madre. Eso ha cambiado. Yo sigo disfrutando de los peques. Mi hermana acaba de ser madre y yo estoy como loca con mi sobrina. ¿Cómo se llama? Carla. Y tiene un añito. Y estoy encantada y cada vez que puedo la veo y le doy la brasa y demás. Pero algo ha cambiado en mí. No sé si por la sociedad actual, por pensar hacia dónde vamos, la pereza de tener que luchar contra mil cosas ahí fuera a la hora de educar, que me parece un trabajo. Primero, que no quiero hacer. Y segundo, que creo que no sería capaz. Como yo soy, tú imagínate lo que me podría preocupar cuando mi hija o mi hijo saliese de marcha. Y tal como está la situación. Y pensando además cómo puede estar dentro de 20 años. No sé. Creo que he llegado a la conclusión de que me preocupo demasiado de las cosas y que iba a ser un sufrimiento constante. Que ya entiendo que lo sea para los padres. Porque es lo más bonito del mundo, dicen, pero no dejas de preocuparte en toda tu vida. Pues imagínate... Ojo, me suenan las tripas. Imagínate si ya... Es que he traído un huesito, ¿eh? Tengo un huesito en el bolso porque me he desayunado y sabía que no me ibas a poner nada. Y sabía que iba a tener hambre. ¿Y ese golpe así? Yo qué sé. No, no, no. Me traes la botellina. Si me lo hubieses dicho, te habría puesto unos cacahuetes. Uy, no están mal los cacahuetes. Pero bueno, no. No, porque luego para hablar es más coñazo. Pero sí. Me he traído el huesito y a lo mejor hasta lo cojo. Pues sí. Bueno, que para una persona que se preocupa en exceso por todo, creo que ser padre iba a traer muchos dolores de cabeza. Pero los niños sí me gustan, ¿eh? Y yo he sido niñera, además. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cuando estabas en el instituto? No, no, no. Ya trabajaba en Onda Cero, yo creo. Sí, sí. Yo he sido niñera a los fines de semana que... No todos, pero para una pareja que a lo mejor quería tener su espacio y quería hacer planes, pues yo cuidaba de sus peques. Y además eran muy pequeñines. Yo creo que la niña tenía un año y medio, dos años, y el niño meses. Y me desenvolvía bien. Sí, me gustan. Así que... De hecho, cuando era peque, cuando yo era pequeña, con 12, 13 años, me gustaba en el cole, con los más pequeños, hacían... Cuando llegaban las fiestas del municipio, pues hacíamos talleres, contábamos historias, cuentos, hacíamos teatro. Y yo me apuntaba a todo eso para los peques. Me gustaba contar historias, salía con las marionetitas. Hola, chicos, hola, os voy a contar. Sí. Sí, me gustaba. O sea, que me gustaba entretener a los peques y me gustaba entretener en general. Otra cosa es que lo consigues. ¿Y cuando eras niñera, ibas todo el día? ¿Era por las noches? Iba unas horas, creo. Pero depende, había veces que iba unas horas por la tarde nada más, otras que ya era por la tarde, pero se alargaban y a lo mejor regresaban de madrugada, pero me lo decían. Depende. Yo creo que estuve máximo ocho o nueve horas. Pero bueno, había que bañar al niño, a la niña, había que jugar, había que darles de comer, el pañal, en fin, estas cosas. ¿Que tú habrás hecho con tus sobrinos o no? Sí, 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 sí. ¿Y qué tal? Porque tú, más o menos eres de mi opinión, creo, con respecto a los peques. ¿O tú quieres ser padre? Yo quería ser padre. Eso ha ido cambiando después de testimonios que he ido recabando muchos de ellos en este mismo podcast. Gente que abiertamente me ha aconsejado. No tires por ahí. Yo, si quieres un consejo mío, yo ahora mismo... Es curioso, es muy perturbador, pero hay mucha gente que tiene hijos, que los adora, pero dice... Si pudiese volver atrás... Si mañana me reencarno, si mañana vuelvo a la Tierra, vuelvo a nacer, no tendría hijos. Bueno, pasa incluso con la vuelta al cole, que se ha adelantado este año. Y yo he leído a muchos padres y decían... A ver si el año que viene se adelanta una semana más. Porque ya, claro, después de las vacaciones están hasta el gorro. Pues eso también lo ves y dices... Igual me estoy librando de una buena, ¿no? Que son maravillosos y todo lo que tú quieras. Y yo os voy a cuidar a los que tengáis alrededor si es necesario. Pero mío, estoy muy bien así. Vamos, que yo veo que eres de mi línea. Es decir, que nos entendemos. A veces pienso, ¿eh? A veces yo... Vamos... Tú te mueres, perdóname. Lo he comentado en numerosas ocasiones. A todas luces, yo soy una persona que siente un vacío y tal. Hay algo que falta. Hay algo que no está en su sitio. No sé exactamente qué es. Y a veces he pensado igual es. Pues yo creo que en tu caso no es el tener hijos. Porque yo creo que te morirías. Pero no de tenerlos, ¿eh? Por tenerlos. Sino por lo que me pasaría a mí. Por el sufrimiento. ¿Tú crees que, como tú eres, no ibas a estar dándole vueltas a todo? Despierto cada noche. Que en el momento de que el chaval viniese con un problema en el cole. Aquello fuese una hecatombe. Yo creo que lo pasarías muy mal. No creo que sea realmente lo que te está pidiendo la vida, ¿eh? Ni mucho menos. Que eso puede sonar como a instrumentalizar un hijo y para nada. No digo que a lo mejor debería tener un hijo para rellenar ese hueco. Sino lo contrario. Que hay un hueco que a lo mejor es porque no hice algo que yo debería haber... Que mi naturaleza me empujaba a haber hecho. No lo sé. Pero pasa con el amor, ¿eh? No quieres... Yo entiendo perfectamente lo que dices. Porque el hecho de pensar... Necesito llenar ese espacio con amor. No implica que tengas una dependencia emocional de alguien. Y tengas que tener pareja porque sí. Y el primero o la primera que venga ya valga. Y da igual el conocerse o el tener química, etcétera. No. Pero hay veces que, bueno, que sientes que si tuvieses algo en tu vida, pues estarías mejor. Pero no estás instrumentalizando nada. No. Y respecto a lo que dices de esa aprensión que tenemos. De cómo eso se elevaría a la enésima potencia con un hijo. Yo también he pensado a veces... O sea, por un lado siento eso. Y además lo vivo con muchas cosas con mis sobrinos. De que... Y yo con mi perro, imagínate. Mi hermana se mete mucho conmigo. Pues yo a la mínima que veo que se pelean un poco. Lo que sabes, lo paso fatal. O sea, como vea que... Y ella te dice déjales, ¿no? Y al final le da un tortazo a él o... No, y ella evidentemente se mete o los abronca. Pero yo me llevo un mal rato. Lo paso muy mal. Pero por otro lado... No te dice, aunque ella les regañe, déjalo estar. Sí, sí, sí. En ese sentido, ella no es nada. Sí, si el niño se cae no pasa nada. Claro, claro. Tiene que caerse. En cambio yo a la mínima estoy que me tiro al suelo. No vaya a ser que toque su cuerpo el suelo. Que se caiga. Eres como mi hermana, que en este caso es al revés. Es la madre. Porque como ayer arañaron a mi sobrina en la guardería, fíjate, un niño, ya estaba muy preocupada. Y yo dije, esto te va a pasar una y mil veces. Que luego ya dijo, pues sí, es verdad. Pero es eso solamente que en el papel de madre, que sería lo más lógico, o de padre. Pero en tu caso, de tío. Por eso te digo que si fueses ya el padre, sería alucinante. Y a mí me pasa, ¿eh? Me pasa con mi perrete. Estoy hablando de la mascota, no estoy hablando de un niño, ¿eh? Con lo cual, imagínate. Pero creo que también en esa aprensión que tenemos hay mucho egocentrismo. Hay mucha obsesión conmigo y con cómo me afectan las cosas y con cómo me siento y con cómo... Y creo que eso, cuando tienes un hijo, cambia. Igual que yo me veo mucho más resiliente o más entero cuando tengo que ayudar a alguien cercano. Y mira que yo vivo obsesionado con que me falten mis seres queridos o con que les pase algo. Pero cuando hay momentos difíciles, me veo más entero de lo esperable. Me veo como... Eso, entiendo lo que dices porque yo también lo he... Lo estoy transmitiendo como el culo. No, pero sí lo entiendo porque a mí también me ha pasado y lo he comentado con mucha gente. Luego, en los momentos más duros, noto que soy más fuerte de lo que creo. Pero creo que eso le pasa a todo el mundo, o a casi todo el mundo. No tiene nada que ver con ese egocentrismo del que hablas. Yo creo que siempre ese es más fuerte de lo que uno piensa y al final tiras hacia adelante. Y lo hace prácticamente todo Dios. Pero en el caso de tener un hijo y preocuparnos, no lo veo como... Ay, cómo me va a afectar a mí. No, creo que al contrario, que queremos sobreproteger tanto lo que tenemos alrededor, que al final es un sinvivir para nosotros. Y ya te digo que me pasa a mí con mi perro. Mira, parece una tontería, pero yo a veces se lo dejo a mis padres. Y porque, bueno, mi pareja tiene dos perretes. Uno de ellos es un Bull Terrier, que es maravilloso. Es un cojín con pilas. De vez en cuando decide despertarse. Pero bueno, es macho. Mi perro también es macho. Y además el mío es un Broncas. Y bueno, pues pueden pasear, se llevan bien, pero ya estar conviviendo, sueldos y tal... Yo no me atrevo. Entonces, porque es que el mío es así. O sea, es donde va la lía. Y a veces se lo dejo a mis padres, si tenemos algún plan y demás. Y vamos con los otros perretes. Y la noche anterior me tardo... O sea, tardo en dormirme. Porque pienso, ¿y si se les escapa? Y si pega un tirón a mi padre porque ha visto a un perro enfrente o lo que sea, él no está atento y tira y se marcha. Y a lo mejor si mi padre corre detrás de él, él va a pensar que es un juego que alguna vez me ha ocurrido a mí y he tenido que cambiar de dirección para que vea que no le estoy persiguiendo jugando, sino que me voy. ¿Qué pasa? Y ya me imagino perdiendo a Danco, que es como se llama, y me pongo malísima. Y digo, ¿pero qué necesidad tengo yo de sufrir sin que haya pasado nada? Pues imagínate con un hijo. Y además pensando, no es que le pase algo, no es que se muera y yo sepa que ya no está conmigo, pero se ha muerto. No, no, es que me ha escapado, qué vida estará llevando, dónde se encontrará, no tiene comida, no tiene agua, ¿con quién habrá dado? Bueno, bueno, un sin Dios. Por eso te digo que imagínate si tengo un hijo y algo pasa o sale de marcha, la típica madre que va detrás y que el chaval dice, ¿pero por qué me ha tocado a mí esto? Me hace gracia que dices que se te escapa el perro y te preguntas qué vida estará llevando, si habrá caído en la droga, si se estará prostituyendo, qué vida estará llevando Danco. No es, estará solo en un descampado, estará en un arcén y no sabrá cruzar porque pasarán mil coches. Me imagino ese tipo de cosas. Y es horrible, además es que es horrible y no me lleva nada más que al sufrimiento. Pues ya está, con ese tipo de cosas y con todo lo que se está viviendo y hacia donde creo que vamos, que cada vez vamos a peor, yo no quiero más preocupaciones. Aunque suene egoísta, pero estoy muy bien así. Cosa que hace años no me habría planteado porque sí quería ser madre igual que tú. Ya, yo aún tengo momentos en los que... Uf, todavía te veo con un... No, pero no lo tengo como absolutamente nada en la vida, que es una cosa que odio de mí. No tengo absolutamente nada claro. O sea, ya hay poquísimas cosas en la vida que digas. Esto es así, que tiene su parte positiva, ser así. O sea, soy una persona flexible en ese sentido. A ver, yo no digo que... A ver, si pasa, no ocurriría nada. Te tendría que trabajar en ello para saber llevarlo como buenamente se pudiese. En mi caso es una preferencia. Yo prefiero no tenerlo, pero evidentemente no sabes nunca lo que va a pasar ni lo que vas a opinar dentro de... Bueno, igual si espero demasiado, aunque quisiera, ya no podría tenerlo. Pero nunca sabes lo que vas a pensar dentro de tres años, como no sabía lo que iba a pensar ahora hace cinco. También soy flexible en ese sentido. Pero sí que tengo muy claras las preferencias y a día de hoy es esa. Tú veo que no, que lo tienes más. No es una preferencia. Es si llega, llega. Si no llega, no llega. No, parece que lo tengo muy claro así en la superficie. Si lo hablo mucho, si... Es decir, a mí, por otro lado, me gustaría. O sea, si eliminas todo esto que hemos hablado de la aprehensión, no sé qué, a mí claro que me gustaría. Me parece algo muy bonito poder traer a alguien al mundo, o sea, criarlo, darle lo que tú crees que te faltó a ti. Eso me gustaría mucho. Y todo lo que has ido aprendiendo en la vida, pues todo eso convertirlo en herramientas que tú puedas utilizar para hacer, traer o tener en la tierra a alguien mejor que tú, mucho mejor que tú, más feliz, más estable, más tranquilo. Que nadie te asegura, además, que lo puedas conseguir. No, claro, exacto. Tú puedes poner todo de tu parte y que luego aquello se tuerza. Es que ya no solamente es pensar en los peligros que hay ahí fuera, sino también cómo él o ella va a ser. Si eso se te va a agradecer, si no va a servir de nada, es que pueden pasar mil cosas. Pero bueno, yo veo que tú sí que tienes la puerta un poco más abierta y que si lo piensas no es yo quería ser y ya no. Tú quieres. Quieres. Otra cosa es que si no pasa tampoco sucede nada. Pero quieres. No. No es exactamente... Quiero decir, si quitas cualquier tipo de condicionante y argumentación de las que estamos haciendo, de la aprehensión, en el fondo, sí, hay una voluntad. Sí veo lo positivo. No como otras personas que conozco, quítame los hijos de delante, no quiero saber nada de niños. Hasta ese punto no. Claro, a eso voy. yo tampoco llegaría a ese punto. Racionalmente, emocionalmente sí, racionalmente no. Es algo así. Vale, sí. Es algo más así. Ahí sí te puedo entender porque en el plano emocional a mí tampoco me importaría serlo. Pero claro, el mundo real es otra cosa, no solamente vives de emociones. Claro. Y ahí sí que es donde yo ya digo prefiero tirar por este camino. Pero es lo que te cuento, no sabes si dentro de tres años vas a pensar diferente o dentro de dos o mañana o sin esperarlo te va a llegar y cambia todo. No lo sabes. Puedes tener preferencias pero no cerrarte. Eso es imposible. Por mucho que alguien diga yo quiero esto, esto, esto. Hombre, algo lo conseguirá pero la vida también lleva su rumbo y te va marcando ciertas cosas. No es todo lo que tú quieras y como tú lo quieras. Ya nos gustaría pero no es así. Y el tener ahora una sobrina ¿te ha cambiado en algo lo que pensabas? Quiero decir, igual, ¿te ha reafirmado? En plan, no, ahora lo tengo todavía más claro que no o igual te ha hecho dudar al verlo. No, mucha gente pensaba cuando venga tu sobrina al mundo verás como tú también vas a querer. Digo, esto no es una competición o no es ay, pues ahora como si me compro un iPad porque te lo veo a ti, ¿no? El de última generación. Llegó y la verdad es que no ha variado mucho mi idea. Sigo pensando lo mismo que yo estoy bien así y que quiero disfrutar de ella y a lo mejor a medida que avance el tiempo si veo que la educación da ciertos quebraderos de cabeza pues me reafirmaré. Pero ahora no, la verdad es que con su nacimiento ni he tenido más ganas ni se me han quitado aún más. Me he quedado igual. ¿Tú crees que unos padres pueden hacerlo bien y aún así que salga el hijo o la hija mal? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, la educación en casa es súper importante y lo que ves desde chiquitito al final te va a influir aunque tú creas que no 40 años después puede tener que ver con lo que pasó cuando tenías dos. Pero por muy bien que lo hagas los padres no son los únicos referentes que ese niño va a tener en su vida ni el único contacto con el mundo. Entonces creo que sí, que por muy bien que uno intente hacerlo, que hacerlo bien es imposible porque te vas a equivocar siempre. Por muy bien que lo intentes hacer o por muy bien que te esté saliendo no solo depende de ti. Yo creo que no solo depende de ti. Depende de con quién se relacione, de la forma de ser también que tenga tu hijo por la época que pase, por la edad que tenga, qué le ocurre con esa edad en concreto. Hay muchos factores y si solo dependiese de uno yo creo que sería mucho más fácil aunque uno cometa errores pero es que no no es único y exclusivo de lo que vives en el hogar. ¿Tú y tu hermana os parecéis? Bueno, no sabría decirte sí y no. Yo, por ejemplo, soy más asocial que mi hermana. Mi hermana es más de planes, voy a ir con Pepito y fulanito y ahora con no sé quién. A mí me gusta más la tranquilidad. Luego, mi hermana no es nada aprensiva, muy poquito. Ahora lo está haciendo más por su hija pero ella no lo había sido hasta la fecha ni consigo misma ni con el resto y mucho menos de darle vueltas a la cabeza. Mi hermana tiene un problema de salud y dice pues dentro de dos semanas tengo médico y ya me dirá qué es. Mi hermana igual, siempre cuento eso. Claro, pues exactamente así. Pues es igual, claro, porque ahí es donde yo creo que más se ve la diferencia entre la persona que le da vueltas a la cabeza y la que no. Entonces, bueno, a lo mejor en carácter, en no callarnos las cosas, ese tipo de historias sí, pero luego somos muy, muy, muy diferentes. Mucho. Y de hecho, soy a una de las personas a las que le doy la brasa con los posibles problemas de salud y claro, dirá, como lo ve tan diferente, que sí, que sí, que no es nada, que esto será no sé qué, que esto es increíble. O al final hay momentos en los que me dice, mira, cállate porque me vas a preocupar a mí porque yo tengo no sé qué y al final le voy a dar vueltas, déjame en paz, ¿no? En eso somos muy, muy, muy diferentes. Y te quita peso de encima, te tranquiliza. Sí, sí, sí. A veces digo, pero no me digas lo que quiero oír, para tranquilizarme, dime lo que piensas y a lo mejor está diciendo lo que piensa, pero como yo estoy tan segura de que eso tiene que ser algo malo. Dime que estoy mal, joder, dime que estoy jodida. Claro, dime que esto va a ser así y ella dice que no, que no, que a mí me da igual, que no tengo necesidad de calmarte o de quedar bien, es que lo veo así. Y digo, bueno, pues será verdad y la historia es, mira, yo intento hacer un ejercicio mal cuando es mi caso intento pensar en otra persona, como que le está sucediendo a otra persona. Por ejemplo, digo, a ver, Fidalgo, es que tengo, me ha salido un grano en la frente y no sé si me van a tener que quitar la media cabeza, ¿no? Vale, pues yo pienso, ¿cuáles son las opciones? Que le tengan que quitar media cabeza o que sea un grano sin más. Y yo digo, es que en el 90% de los casos será un grano sin más. ¿Por qué si lo sufro yo tiene que ser que me van a quitar media cabeza? Intento eso, ¿eh? Intento ver el mismo caso en otra persona y darme cuenta de lo absurdo que es desde fuera para calmarme desde dentro y a veces funciona por si lo quieres probar. En este podcast hace no muchos días hablé con una podcaster que se llama Hanna Fernández y le comenté algo relacionado con esto que es que he leído un libro que se llama Cháchara de Ethan Cross que es un psicólogo o neurocientífico especializado en el discurso interno en esas cosas que nos decimos precisamente con la aprehensión y uno de los tips que da o de los ejercicios que facilita el libro para evitar esos bucles esas rumiaciones catastrofistas es utilizar la tercera persona o la segunda y no yo. Mira, lo estoy haciendo bien. Pero no necesariamente Alex sino en lugar de decir yo decir Gema pensar Gema tiene esto le van a quitar la cabeza a Gema que lo pienses tú digo sí, sí, sí Ah, no pero ver a Gema siendo yo Gema como si fuera una tercera persona no pensar en un amigo Claro otro es que este es muy típico pero muy efectivo que es pensar en el futuro pensar en tres meses voy a estar jodido por esto eso lo hago mucho yo Ah, bueno eso también funciona No sé si no es tan aplicable a enfermedades pero sí cosas que me rayan del día a día o con las que estoy preocupado lo hago mucho por ejemplo cuando termino de grabar un episodio y estoy jodido porque digo ha ido como el culo tal yo sé perfectamente porque tengo seis años de experiencia que yo la semana que viene no me acuerdo pero es que no me acuerdo de qué hemos hablado no me acuerdo ni de si terminé contento o no Eso me pasa a mí también yo hay días en los que me siento bueno pues regular porque creo que no me ha salido bien el programa lo escucho y a lo mejor en ese momento no hace falta que pase una semana ya digo pero me he llevado no el disgusto pero esa sensación agridulce cuando realmente ha quedado así le he hecho yo una bola de esto o me ha parecido más de lo que luego es y se va hay otras veces que no que lo escucho y digo es que yo me noto que aquí no he estado bien y estoy igual que tú y en la semana siguiente como ya han pasado tres o cuatro cinco o seis o siete programas más y se ha hecho bien digo anda la tontería de estar ahí agobiado me pasa mucho también eso es una cosa justo eso que has dicho que me flipaba de ti que yo alucinaba a lo mejor hacías el tiempo en no son horas dabas la predicción meteorológica y al acabar nos cortaba el micrófono y decías lo he hecho como el culo lo he hecho como el culo me voy me voy a escucharlo y te ibas a una cabina y eso ya no lo hago es que yo no me escucho nunca a ver creo que es importante escucharse si si yo no lo digo como crítica digo que me flipaba como de como te preocupabas de que joder aunque fuese lo más mínimo luego te ibas a escuchar para ver si había quedado mal o que tenías que corregir y yo no me he escuchado nunca eso dejé de hacerlo claro cuando ya tienes cierto rodaje dejas de hacerlo pero porque ya lo sabes hacer y sin embargo ahora con el nuevo programa si estoy escuchando pero no como lo hago yo porque ya son muchos años en el micro es como como está quedando en general no solamente como lo oculto yo que puedo tener días mejores días peores y demás no sino como está quedando en general porque al final es un proyecto que he creado yo desde cero entiendes no solamente es a ver si me he trabado en la meteorología o a ver si es que el tono no no es un conjunto y como estoy para mí empezando porque es una nueva oportunidad si estoy haciendo eso y creo que es algo positivo otra cosa es obsesionarse y hacerlo constantemente o años y años y años pero para empezar e ir corrigiéndote a ti mismo yo creo que es un ejercicio muy bueno tú no te escuchas jamás no 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 con lo cual cuando editas los podcast me destrozo no es que yo la edición ¿cómo lo haces? les paso tres filtros a toda la pista se acabó vale y si tienes que hacer pues esos vídeos que cuelgas los clips los clips mi productora eres muy guay diciendo clip pero bueno Cristina yo digo claro porque vídeos claro vale no te encargas tú mi productora Cristina me dice en tal minuto está esto me paso un minutado anda y digo ah pues esto esto es interesante pero normalmente voy claro directo al clip y es lo que dice la otra persona no pero como tú a veces también según los clips pues expones algo digo ahí ya para seleccionarlo te estás escuchando pero no lo haces tú claro pero es solo pero es solo ese fragmentito pero porque me destrozo yo me destrozo claro a eso voy ¿por qué no te escuchas? es que te vas a martirizar para empezar yo no le veo utilidad porque no voy a cambiar nada o sea no es como ah bueno eso ya claro depende no es como ah me he escuchado pues a partir de ahora voy a decir las cosas no porque además ya toda mi vida profesional pero que te escuches y corrijas no significa que pierdas naturalidad no 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 pero es que no pero es que no tengo nada quiero decir no tengo nada que corregir no porque toda mi vida profesional y tú lo sabes y la gente que me ha visto en televisión lo sabe es que soy yo tal cual hablo como hablo yo hago las cosas como las hago yo entonces no voy a es que no voy a corregir nada sí pero a lo mejor si aunque tú seas como tú eres puedes por ejemplo vocalizar un poco más sigues siendo como tú eres pero estás por ejemplo yo ahora vocalizo mucho más que lo que vocalizaba probablemente con 20 años ¿por qué? pues porque después de acabar la carrera me hice mi curso claro para ello para aprender a locutar y demás pero eso no significa que yo haya perdido naturalidad porque voy a comprar el pan y sigo hablando igual no no pero no te lo digo por mí o porque tú me lo estés diciendo sino porque a lo mejor tú crees que si te escuchas y cambias algo ya no vas a ser natural y yo creo que sí que no vas a perder eso si hicieses el ejercicio claro pero es que no que no lo vas a hacer ya lo sé no pero y es que no quiero hacerlo o sea precisamente no quiero escucharme y tener esa pulsión de ahora voy a vocalizar mejor no quiero hacer eso no quiero tener esa cosa en la cabeza de vocalizar mejor no quiero tener en la cabeza el acento sí pero bueno eso pero sin embargo acabas algún día y acabas mal no pero no acabo mal por cómo vocalizar precisamente no es un ejemplo si tú vocalizas bien precisamente no pero acabo mal por cosas que no son corregibles yo cuando acabo mal un podcast es que espeso estaba hoy eso no lo voy a solucionar porque me escucha entiendes no claro porque ese día estás espeso y a lo mejor mucho más elocuente al día siguiente vale claro mis preocupaciones van a ser no me fijo no me fijo en lo bien que vocalizo no me fijo en la dicción no me fijo nunca preste atención a eso siempre me fije en el contenido y como lo que te digo yo siempre pase tres pueblos del guión y de hecho yo no trabajo bien con guión yo no sé leer yo no sé me pasa exactamente igual de verdad sufro cuando tengo que leer y no sé yo creo que eso me viene de la parroquia porque tampoco teníamos guión pero me pasa igual que a ti yo tengo que leer antes de la parroquia yo es que no había hecho radio o no había estado tanto tiempo en antena como para saberlo pero yo tengo que leer algo y ahí si lo paso mal porque notó se nota que o sea yo pienso se nota que lo estoy leyendo ves eso sí sería un ejercicio que yo haría de escucharme y decir sufrir y decir madre mía es que se nota que pero porque no puedo o sea tengo que hacerlo igual que tú sin guión pero vamos yo sí que con el tema de la meteorología que has dicho antes sí que me escuchaba para mejorar a la hora de comunicar yo eso sí que le he prestado mucha atención luego ya cuando he considerado o he creído que tenía el estilo que tenía que tener y podía compaginarlo con mi forma de ser y con ser yo misma pues ya dejé de hacerlo ahora es lo que te digo escucho el todo ¿por qué? pues porque es un formato que empieza de cero con todo quiero saber como oyente si me interesa esa sección cómo está quedando con esa música si se apaga a la otra persona o no o está muy bien elegida no sé ese tipo de cosas sí me gustan pero claro eso lo escucho tres cuatro días luego ya a seguir pero bueno si tú no quieres hacerlo oye mejor mejor para ti también pero porque porque es lo que te digo en mi caso es improductivo aún si lo hiciese pero es para lo único que sirve es para fustigarme porque son cosas que no van a es me noto más espeso esto lo he expresado como el culo me hago un lío yo mismo con lo que estoy tratando de transmitir no es como voy a escucharlo para ver si tengo que vocalizar mejor si tengo que cambiar mi entonación no son cosas de contenido y que muchas veces dependen de la agilidad mental que yo tenga ese día porque eso ya lo he notado pues no te machaques tanto porque todo el mundo tiene días mejores y días peores en eso está claro pero en los medios de comunicación y en la vida en general ya sí que da igual porque es algo que ya sabes no claro o sea quiero decir no si yo lo sé pero yo me tengo que preocupar de lo mío y de me sabe mal cuando no estoy igual de es lo que tú dices por mucho que te sepa mal no vas a poder hacer nada el día que estés espeso lo vas a estar entonces lo único que te queda es pensar qué putada que este día he estado espeso ya habrá otros que estaré mejor pero qué putada pero ya está no te puedes castigar más porque es lo que dices es que te va a volver a pasar sí 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 pero sí sí es lo que es lo que hago salgo y se nota más desde dentro que desde fuera sí 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 salgo tengo el el mosqueo ese pero sé que la semana que viene no me voy a acordar y lo que dices tú o sea sí sí eso lo he comprobado muchísimo que se nota desde dentro eso sí lo que yo le digo a la gente y justo he hablado de este tema muy recientemente ayer o si yo lo noto es lo que importa quiero decir me da igual tú me vas a escuchar y vas a decir pero si está perfecto tú eres el que se exige más o menos tú vas a decir pero si yo te he escuchado y te he escuchado como siempre pero tú quieres ser o que te salga así pero porque aparte si yo lo estoy notando lo estoy viviendo en ese momento y estoy incómodo y no estoy disfrutando si yo ahora me estoy notando espeso en algún momento no estoy disfrutando de hablar contigo yo voy a hacer porque no se perciba desde fuera pero yo por dentro voy a estar diciendo estás espeso estás lento no estás te estás mandando unos mensajes bueno pues para tirar para adelante claro yo soy muy así no si yo te conozco son muchos años ya por eso y pero sobre todo no es placentero escucharme después y después no me resulta productivo no saco nada de eso no voy a cambiar nada tú sabes lo que a ver cada uno sabe lo que le funciona y tú sabes que eso te va a funcionar mejor que si estuvieses eso sufri bueno sufres lo pasas mal porque has estado espeso pero ahí se queda y dices que escuchándote va a ser el triple una rayada triple igual no compensa ya está pero porque tú te conoces y tú sabes cómo tienes que actuar contigo mismo no y mira en casi todos los sitios en los que he estado sobre todo hace años cuando estaba en la tele cuando estaba en la radio siempre había alguien que me decía que lo que que lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo bien o que mis ideas no eran buenas y hubo un momento en el que empecé o sea pude desprenderme de todo de toda esta gente que me dejaba hacer unas cosas y no me dejaba hacer otras y empecé a hacer lo que me apetecía hacer y como me apetecía hacerlo me ha traído aquí y es una sospecha que además siempre tienes ¿no? dices sobre todo cuando yo no sé en tu caso pero yo cuando empezaba por un lado era un tío muy inseguro pero por otro lado pensaba es que esta idea que tengo es buena joder o esto yo lo voy a hacer de puta madre o esto yo lo hago bien yo me pueden decir misa yo lo hago bien o este que me está criticando yo lo hago mejor que él tenía esas dos caras pero es normal lo de la inseguridad cuando estás empezando porque crees no pero ahora también también ah vale es que te iba a decir es normal porque no tú crees que lo puedes hacer bien pero estás empezando no tienes experiencia y es lo más lógico del mundo lo cual puede convivir perfectamente con el hecho de creer oye tengo ideas buenas y las puedo poner en práctica a día de hoy yo inseguridad en mi trabajo creo que no tengo tengo más inseguridad en la vida por lo que te digo porque me preocupo mucho de todo lo que pasa tengo miedo de esto tengo miedo de lo otro pero en el trabajo no no y pensar ideas que crees que pueden funcionar sí sí que lo pienso pero siempre de forma humilde es decir mi cabeza me dice podría funcionar pero igual no siempre está el igual no o igual para un tipo de gente pero pero hay muchos muchos tipos de oyentes no sé en mi caso eso es un poco más complejo porque sí puedo pensar ay qué bien qué bien pero luego hay otra vocecita que dice bueno 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 pero aún no dejaría de intentarlo por eso si pudiese intentarlo llegado el caso porque algo me surja y lo quiere hacer lo voy a hacer otra cosa es que luego tenga que decir ves Gemma qué guay o ves pues no tenía ni idea pero no dejaría nunca de intentarlo si tuviese oportunidad por el hecho de pensar y si igual bueno vamos a ver el y si en qué queda si es y si es bueno o si es malo que es un poco lo que haces tú después de desprenderte como dices de todo eso pues has tirado por lo que realmente querías hacer y has demostrado que es un formato en este caso que por ejemplo triunfa que gusta que la gente lo pide porque además yo leo los comentarios que recibes y la gente está encantada de entrevistas que son de tú a tú donde vas llevando a la persona hacia conversaciones que a lo mejor jamás hubiese pensado que iba a tener y en charlas pues eso que son muy largas y que mucha gente al principio se echaría las manos a la cabeza y diría pero cómo vas a estar hablando tres horas bueno pues se puede y tú lo estás escuchando y te está entreteniendo con lo cual yo en ese aspecto me sentiría orgulloso he hecho algo que probablemente mucha gente me habría tirado abajo sí claro y aquí estoy sí y ahora me acordaba por ejemplo yo cuando empecé en la radio me afeaba me afeaba mucho el si había cualquier problema decirlo con toda la naturalidad del mundo y abiertamente pues parece que los teléfonos no nos están funcionando o o cualquier cosa de la trastienda que yo verbalizaba luego venía el dueño del cortijo y me decía oye el oyente no tiene que saber lo que está pasando aquí tú estás aquí para luego en formatos como la parroquia eso era el pan de cada día el decir las cosas abiertamente sí claro es que es eso que es otra forma de hacer radio completamente diferente pero yo desde el principio mi pulsión era esa la de ser completamente natural con el con el oyente no ser un presentador perfecto no ser un locutor perfecto pero eso yo por ejemplo lo sigo haciendo a mí no me importa confundirme en antena por ejemplo muchas veces cuando no vocalizo porque he dicho algo raro digo perdón que se me ha caído un diente o si no funciona que es precioso pero bueno digo perdón que se me acaba de caer o pues eso no funciona el teléfono enseguida vamos a atender yo creo que eso en mi caso lo adopté de la parroquia y lo sigo haciendo aunque haga programas que no tienen nada que ver con ese pero sí me gusta tener una relación más cercana con el oyente y creo que la forma de tener esa relación es normalizar lo que pasa en tu casa igual el teléfono no deja de sonar siete minutos porque se ha ido la línea y aquí nos puede pasar igual tú hablas con tu pareja y te estás equivocando y trabando y yo soy humana y me puedo trabar también y creo que eso a la gente le gusta yo creo que agradecen más que una persona sea natural al otro lado que sea ese presentador correcto del que hablas creo que ya no hay tantos presentadores correctos de verdad o sea yo creo que escuchas a los grandes y les escuchas y no hay ningún problema en equivocarse y en normalizarlo eso hace ya muchos años o sea hace muchos años no era así había que que bueno y no tosas y no hagas ¿entiendes? y hazlo todo perfecto y no bromes no bromes con el error incluso a la hora de hablar tú y eso yo creo que gracias a Dios se ha perdido y ahora hay una naturalidad que también dependerá de la persona en mi caso yo procuro que sea pues como si estuviese hablando contigo ahora mismo igual con un oyente y que además eso me permita no que el oyente y yo tengamos un vacile pero sí que podamos bromear pero igual que bromeo yo que esa persona pueda bromear conmigo a mí no me importa y es más no sé me gusta me gusta que me pueda dar una caña buena me divierte y además creo eso que al final generas como una relación de amistad como una gran familia que digo yo cuando me toca hacer el show en verano sí sí pero es eso como que con toda con toda esa inseguridad con ese rollo de soy nefasto el síndrome del impostor que he arrastrado hasta hoy luego está la otra parte la de yo voy a seguir haciendo esto te guste o no que es lo que he hecho toda la vida porque es lo que te digo muchas de las cosas que hago hoy me las afearon toda la puta vida en la tele en la radio y la sigo haciendo pero es que es lo que tienes que hacer creer en ti porque tú sabes por qué x personas te dijeron eso no va a funcionar igual a lo mejor sabían que sí y era mejor decir que no es que no lo sabes y además lo importante es que tú consideres que va a funcionar para que al menos lo puedas poner en práctica y no te quedes con eso enquistado que luego te equivocas y tienes que decir pues mira tenían razón y que te empiezas de cero se puede volver he dicho que no daba golpes y les estás dando unas hostias al micrófono sí pero le has dado una paliza después de decir fíjate que yo gesticulo un montón pero el micrófono no lo toco nunca y se está llevando una soba bueno a ver volviendo ¿tino? volviendo al tema que ya se me ha ido vamos tienes que intentar hacerlo que sale bien perfecto toma mira chúpate esa que se dice muy fresco ¿vale? chúpate esa que no bueno pues tenía razón ya empezaré otra vez que siempre hay tiempo y ya está tengo mucho calor por eso bebo agua pero mucho calor es que de verdad me estás haciendo sufrir es difícil saber hasta dónde o sea cuando cuando puedes confiar en ti o cuando tienes que decir dar el brazo a torcer es que entiendo ah bueno claro tú tienes un problema con eso claro no pero yo pero yo a veces sí que sí que no pues yo pienso pocas eh tú el brazo a torcer pocas y pienso las cosas eh o sea por ejemplo a mí no me cuesta pedirte perdón si de verdad llego a la conclusión claro pero ya fíjate si de verdad llego a la conclusión no si de verdad pero es que no hay gente que se vaya sabiendo yo tengo la razón y punto y se acabó y te lo comes eso ya es terrible pero tú ya dices si de verdad considero no si oye si la he cagado te voy a pedir perdón no primero tengo que tener un debate conmigo mismo para llegar a la conclusión pero lo tengo si o si no a mí me cuesta muy poquito yo enseguida me doy cuenta de si he fallado yo y lo pido cosa que cuando era joven no era muy orgullosa pero eso lo trabajé y creo que es mucho mejor eh sí sí claro con lo cual tú a día de hoy todavía tienes que tener tu momento para saber si te has equivocado con alguien no 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 claro que lo tengo que tener quiero decir yo a lo mejor tengo una estamos tomando un café abajo y tengo una discusión sobre algún tema contigo o tú eh has actuado de alguna manera que a mí me ha sentado mal o yo he actuado de alguna manera que a ti te ha sentado mal y se produce una discusión y por lo que sea se acaba ahí la cosa tú te vas a tu casa y yo luego vuelvo a casa y pienso en lo que ha pasado y reflexiono acerca de lo que ha pasado y en si puede tener sentido que tú estés molesta si lo que yo he hecho aunque lo haya hecho sin mala intención puede tener esa consecuencia o si lo que he hecho a lo mejor creo que no lo he hecho con mala intención pero luego lo pienso y si hubo algo detrás y no puede ser que ambas personas lo dices ¿qué te pasa? digo que se te va el auricular no puede ser que ambas personas lo hayan hecho mal sí porque al comenzar una discusión al final pero necesito esa reflexión también puedo llegar a esa conclusión a decir bueno lo hemos hecho los dos mal es que yo es lo que suelo pensar cuando hay una discusión como el ejemplo que acabas de poner pienso que que lo más normal es que los dos lo hayamos hecho mal y lo que suelo hacer yo en esos momentos es pedir perdón por mi parte luego también veo la reacción de la otra persona es decir si yo te estoy pidiendo perdón y tú no me pides perdón a mí no es que yo diga te pido perdón para que tú me lo pidas no pasa nada yo me quedo mucho más tranquila pidiéndotelo porque creo que no es la forma de comportarme y demás pero aunque me dé igual luego lo que tú hagas sí va a quedar un concepto de ti en mi cabeza que es pues vaya desagradable o no entiendo cómo si la otra persona se da cuenta de que lo ha hecho mal él no y no es una imagen positiva pero no significa que necesite el perdón de la otra persona pero ya te digo no lo pensaría no pensaría 100% bien ni mucho menos y más si fueran varios episodios seguidos llegaría a lo mejor un momento en que diría mira tío es que no te quiero ni hablar porque cada vez que vayamos a tener algo así no vas a ser capaz de verlo pero yo sí que aunque el otro tenga también culpa lo que yo haya hecho mal sí pido perdón por ello no pienso es que como él también lo he hecho mal pues a ver aquí lo he hecho mal pues ni Dios nada no no yo lo voy a pedir por mi parte tú verás cómo actúas tú pero yo lo mío aunque tú lo hayas hecho mal yo también lo he hecho mal con lo cual sí sí eso es responsabilidad tuya claro me quedo mucho más tranquila mi conciencia se queda como más tranquila en plan bueno pues ya está claro si lo he hecho mal si lo he hecho mal pido perdón por mi parte y dejo esa parte solucionada conmigo mismo exacto de mira yo esto me lo he quitado de encima porque no lo he hecho bien si también creo que la otra persona se ha comportado mal hombre desearía de él depende claro que desearía que que lo viese primero no solamente por esa discusión sino porque entiendes que se pueden evitar futuras pero también porque dices hombre pues se da cuenta de los errores es capaz de corregirlos y eso dice también mucho del otro pero no siempre pasa tú sabes que cuando pides perdón y quieres estar en paz contigo mismo no va no tiene por qué suceder con el que tienes enfrente pero bueno yo creo que al final eso lo paga el que tienes enfrente porque sois los que luego le dais mil vueltas a la cabeza analizáis demasiado cuando a lo mejor con un simple oye esto es una chorrada tanto por tu parte como por la mía perdón ya está y la próxima vez si vuelve a pasar que ojalá no pues ya nos disculparemos otra vez ya y cuántas amistades se rompen por tonterías e incluso claro e incluso relaciones familiares se rompen por chorradas por una discusión por orgullo yo alucino yo conozco muchas historias de no yo no me hablo con mi madre o no me hablo con mi hermana mi hermana me está breando por eso estoy mirando esto a whatsapps digo es de estas personas que no escriben un párrafo tienen que escribir una frase en cada línea el nuevo testamento con una frase en cada línea perdóname que cuántas familias amistades se rompen por tonterías efectivamente pues por eso yo aprendí a darme cuenta de los errores a tiempo ya que se ha liado no vamos a hacer la bola más grande vamos a ser humildes y vamos a reconocer que todos podemos equivocarnos sobre todo a solucionarlo lo antes posible por lo que siempre se dice de que la vida son dos días y porque realmente te merece la pena perder a esa persona o a ese familiar me da igual hombre si es algo muy grave no pero me da igual si has discutido una vez o veinte si son cosas que tú sabes que vas a poder superar porque lo sabes tú sabes cuando se te hace algo muy grave y dices hasta aquí que cuando no entonces de verdad te merece la pena el orgullo para perder eso yo hace mucho tiempo te hablo de veinte años que eso cambió en mí y es muchísimo mejor así muchísimo mejor pero te topas con gente que no es igual y también te cabrea porque eso te te endemonio un poco pero para ti una tranquilidad absoluta es que hay algo que muchos tendemos a hacer yo tendía a hacerlo hace años y que es un error que es ir tachando a gente de tu vida porque no ha respondido reaccionado ante una situación como tú considerabas que tendría que haberlo hecho quiero decir tú eres tú y esa persona y tú lo que puedes hacer es empezar a tomar nota de cómo es esa persona y decir vale pues con esta persona ya sabemos lo que hay pero lo mío era tacharte como así pues cada uno por su lado a ver pero también tienes que ver qué es lo que hay con esa persona quiero decir igual por su forma de ser hay cosas que no puedes tratar pero te da igual no tratarlas y puedes tener una amistad o igual eso que esa persona te hace es bastante serio para ti como para querer seguir teniéndola puede ser también que quitarla de tu vida sea positivo es que depende tú dices que a la mínima da igual lo que fuese no pero es que no me vale decir no es que este es un pelín egoísta habrá que quererle así no a lo mejor a ti no te interesa que en tu entorno haya una persona egoísta porque va a estar dependerá de lo que imagínate una mala situación y dices esta persona sabe que estoy mal y no ha estado ahí bueno pero yo ahí no veo que sea tan malo decir hasta aquí yo no veo porque no me parece que haya tenido nada de positivo que yo haya tachado esa persona a mí me parece que la única lo único en la única situación en la que es positivo tachar a alguien es cuando esa persona es tóxica cuando la presencia de esa persona te hace mal que esa persona esté en tu vida te afecta negativamente o porque te inocula veneno constantemente porque pretende enfrentarte a todo el mundo con su forma de ser o porque te llena de catastrofismo y negatividad por lo que sea que tú dices esta persona su presencia va en detrimento de mi bienestar me hace mal pero que no esté ahí pero que simplemente porque en un momento no responde como yo considero que debería bueno si es un momento puntual es que no lo sé no lo sé tendría que verme en la situación también depende de lo que te haya de tachar a alguien de romper y depende de lo que te haya pasado también porque si es una cosa muy muy grave a lo mejor sí le puedes dar más importancia a la reacción del otro puesto que lo suyo es estar ahí pero a lo mejor eso que tú has visto como muy grave no lo es tanto cuentas también con que la otra persona no eres tú y a lo mejor se lo expones y dice bueno pensaba llamarte una semana después porque no lo vi para tanto si son cosas más no voy a decir banales pero menos importantes te puedo comprar lo de me parece excesivo tachar a alguien ahora si pasa algo muy grave y esa persona no está ahí aunque sea en ese momento puntual para mí dice mucho yo ahí yo ahí sí que te digo que probablemente diría hasta aquí si me pasa algo muy grave muy grave y necesito que esa persona esté y no está ahora si son cosas que yo le doy mucha importancia pero desde fuera no se ve igual y a lo mejor ha sido pues un momento puntual pero yo sé que en otros casos ha estado hombre pues por eso no por un error vamos a llamarlo así no vas a hacerle la cruz a nadie claro pero tú sí pero tú sí no no pero reciente al revés yo no es lo que digo yo abogo por no hacer cruces yo recientemente pasé no sí pero dices que antes tachabas a la gente a la mínima claro yo hace no demasiado pasé por un momento delicado por un momento complicado para mí y duro y emocionalmente desgastante y había personas de mi círculo que eran conscientes de ello y gente que yo esperaba que simplemente chequease y me demostrase de algún modo oye estoy aquí que al final es lo que necesitas solo eso oye yo estoy aquí yo estoy aquí y sé cómo tú estás y también en cierto modo me preocupa porque te quiero eso no pasó no se manifestó no se manifestó esta persona y lo tengo en cuenta sé lo que hay seguramente mi relación contigo cambie pero no es como se acabó nunca más ni me hables no es como bueno pues podemos hablar pero a lo mejor si antes me habría ido un fin de semana a verte o me habría ido de viaje contigo lo que sea ya no va a pasar vale entonces tú no eliminas ahora a nadie de tu vida pero bajas la categoría de relación si te puedo eliminar pero te elimino si eres una persona tóxica no pero quiero decir poniendo el ejemplo que has puesto antes hubieses eliminado y ahora no pero si hay cambios en esa relación claro pues ahí claro eso también depende de lo que tú quieras es decir a ti te compensa que seguramente sí continuar esa amistad sin irte de viaje como te hubiese gustado hace tiempo sin hacer ese tipo de cosas o no o para tener este tipo de amistad pues mejor no tengo nada eso también puede ser que no te quiero yo ahora no 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 pero lo que te digo es que es muy difícil que te compense borrar a alguien de tu vida salvo que sea porque te está haciendo mal de forma activa eso está claro si te hace mal de forma activa no tiene ningún sentido aunque no tenga esa intención pero hay gente que no tiene intención de joderte pero lo hace a lo que voy es a que no se elimina pero si es verdad que no vuelve a ser lo mismo si a ti te compensa el que no vuelva a ser lo mismo y tú eres capaz de ver a esa persona ya de otra manera sin pensar con lo que fuimos fantástico ahora si la vas a ver de otra forma pero vas a estar pensando si no hubiese pasado esto hubiésemos hecho esto si no hubiese pasado esto otro hubiésemos ido tal ahí hay un por eso digo que ahí sí que yo diría fue casi mejor para estar así ¿no? pero si tú eres capaz de eso ver a esa persona de otra forma sin pensar en todo lo que fue la mayor parte de las veces además es el que tacha es el orgullo yo cuando hablo con la gente que me cuenta también situaciones similares de no porque esta persona tal pues que sepa que se acabó yo ya no existo para esa persona me ha mandado whatsapps no le he respondido ninguno no le voy a responder yo intento en ese terreno hacerle entender que quizá pueda ser una cuestión de orgullo si es lo que a mí me está pareciendo estás actuando más por orgullo y si es por orgullo es probable que más tarde o más temprano no te arrepientas de haber eliminado por completo a alguien de tu vida hombre si primero si lo vas a hacer que sea en frío porque cuando está pasando eso y te está mandando whatsapps es porque probablemente acaba de ocurrir y si acaba de ocurrir el orgullo juega un papel muy importante está claro si pasa el tiempo y tú consideras que no te hace bien bueno pues es decisión tuya pero no puede ser yo creo salvo que insisto el episodio sea muy grave o te haya hecho mucho daño no creo que por un fallo un fallo que no suponga nada ojo que sea una chorrada y que como tú decías antes a la semana ya ni te acuerdes tengas que eliminar a alguien no y además mucha de la gente que dice pues me está mandando un montón de whatsapp y estoy pasando y no sé qué cuando realmente la otra persona se da cuenta y deja de escribir y deja de preocuparse se les activa algo en el cerebro y dicen ups que ya no está detrás que ya no y a lo mejor no van porque su orgullo también les hace quedarse en el sitio pero si piensan o si se si consideran que lo han hecho mal y se arrepienten pero nunca lo van a hacer saber porque luego también está esa parte de gente que se arrepiente pero se lo come y no va a dar su brazo a torcer pero eso no significa que no piense uff que cagada pero suele suceder cuando ya es el otro el que ha intentado todo y deja de intentar lo que pasa también en las relaciones de pareja eso pues eso muy muy valiente muy hasta que ahora vamos hasta que ya no hay detrás vamos con Géminis tienes que ser más abierta en el amor tú te das cuenta a ver yo soy una persona muy nerviosa siempre estoy así ¿no? tú recuerdas que en la radio yo estaba con la pierna constantemente en movimiento vale acabo de ir a golpear la cámara y a lo mejor no sé a mí lo que me gusta mira has hecho exactamente de lo que te estaba hablando hace un rato que es mejor callarse la boca no corregir los chistes de los demás porque luego te pueden pillar a ti el chiste que no es y no decir yo jamás golpeo el micrófono jamás gesticulo muchísimo pero si te fijas nunca golpeo el micrófono nunca golpeo nada y estar dándome de hostias con todo el mobiliario del estudio no os tendáis trampas no os tendáis trampas te digo la verdad tú no sabes bueno si lo sabes porque has estado con la cantidad de cosas que yo trabajo delante en serio no flipes tampoco pero eres una flipada trabajas con cuatro folios cabrona la cantidad de cosas como si como si fueses vamos o sea tengo una cajonera ya lo estoy controlando pero me estoy imaginando la mesa del típico detective alcohólico que hay cosas por todas partes sin vergüenzas no pero hay cosas para golpear y de verdad que consigo hacer un baile con las manos estupendo con lo cual no lo he dicho para tirarme el moco estaba muy segura de mi habilidad otra cosa es que bueno pues como ha empezado el podcast se agafe vale con los auriculares y demás y me haya llevado a golpear pero no soy de verdad no soy tan torpe ¿sabes? llevamos tres horas hablando porque hablamos una hora fuera de micrófono me tengo que marchar y tú te tienes que ir que es lo que más odio del mundo que me diga la gente no es que me tengo que marchar digo pues no vengas ya no pero es que vamos a ver es que has venido hace mucho pero has venido con ganas de rajar que no es porque haya venido hace mucho que yo me quedaría más y además me hubiese gustado decir que es lo que comentaba al principio no es que tengo la presentación de algo de una marca no tengo un evento de chis seguido es que tengo ahora un evento de L'Oreal me viene fatal no es que lo que tengo es una marca pero una marca en el techo sí es verdad en los techos una humedad queda queda muy poco glamuroso pero queda natural que es lo que hemos dicho tener humedades ¿te acuerdas cuando estaba en la radio vivía debajo de un puticlub? eso queda menos glamuroso ay yo no sabía que tú vivías debajo de un puticlub en Juan Bravo probablemente me critiquen por haber dicho eso eso pasa mucho ahora también pero sí yo vivía debajo de un puticlub a mí no me lo contaste me contaste pues otras cosas me criticarán por decirlo así ligeramente pero vivía debajo de un piso en el que se dedicaban a eso y a veces venían los clientes a nuestro se equivocaban y venían a nuestra puerta pero ya estabas en la parroquia sí pues no recuerdo ni que hubiese vivido en esa calle no, no, no claro es que no me suena esa historia yo creo que empecé en la parroquia ya habiéndome cambiado a José Ortega y Gasset tú estabas a la mejor calle de Madrid en el peor piso es allí donde vivía ¿en qué zona es? Ortega y Gasset es la paralela Juan Bravo vale barrio de Salamanca claro la mejor calle de Madrid el peor piso en el que vivían los que tenéis posibles ¿no? los demás pisamos poco por ahí vale no es que yo te recuerdo en Plaza Castilla ¿también? ahí te recuerdo yo y también te recuerdo en Aluche en Aluche son los dos sitios en Plaza de Castilla Noviciado Callao Torrelodones ahí ya tú y yo no teníamos contacto Ortega y Gasset Juan Bravo Moratalaz he vivido en todas partes en Madrid pues solamente recuerdo Plaza Castilla porque íbamos al burger acuérdate sí es verdad ¿te acuerdas de tu hamburguesa de pollo? crujiente sí la CBO sí aún de cuando en cuando caigo ahí a mí me embultaron una vez porque ¿te acuerdas que Miguel Miguel nos traía hamburguesas a la radio? bueno que sí me acuerdo nos traía llegaba Miguel Miguel allí con el McMenu es que había un 24 horas que cerró aquello era bueno qué maravilla de hombre porque nos daba tanto la vida con McFlurry y la de Dios allí a la qué majo de verdad a la radio y nos poníamos tibios qué grande no me acordaba de eso pero era un momentazo porque además nos avisaba llamaba y decía que voy y se presentaba poca gente hace eso ¿cuál fue el regalo más loco que trajeron a la parroquia? digo trajeron sin meterme en el ajo porque como yo estuve solo dos temporadas pero para porque venían muchas veces los oyentes y traían cosas yo recuerdo tartas tartas por cierto de Bilbao un oyente que traía una tarta de Bilbao que estaba buenísima recuerdo a mí por ejemplo me llamaban cabritilla voladora y me trajeron una cabra un muñequito pero cosas así algo como loco loco no yo recuerdo mi caso que dije de broma en facebook que mi cumpleaños iba a ser en dos meses y que si todos aportaban un euro muy a lo largo de las flores podría comprarme las temporadas completas de perdidos y un oyente Freddy Grager creo que era su nickname me envió las temporadas el pack y yo se lo quise devolver y estuve detrás de él para que me dijese su dirección porque era una broma no quería aceptarlo me sentí fatal fatal no no te lo digo de verdad te lo digo de verdad y él me dijo que no que no que no que te lo quedes y se lo agradecí enormemente y lo sigo haciendo porque es que además me encanta esa serie y lo cuido como oro en paño así lo tengo eso para mí fue lo más en mi caso en el de la parroquia recuerdo eso recuerdo muñecos recuerdo dibujos también muy chulos pero que más gente que venía con comida que también nos daba la vida con empanadas que ellos habían hecho ¿por qué? ¿te estás acordando de algo en concreto tú? sí no pero de otra historia pero que tú conoces y que yo he contado alguna vez yo creo aquí a ver y es un delito que ha prescrito yo creo tú no te acuerdas que nos mandaban para promocionar videojuegos cedes de música tú no te acuerdas que yo iba con la mochila la madre que te parió me la cargaba de esa mierda y me iba al casconverte madre mía y luego yo soy patética porque me caso y me divorcio necesitaba pasta pero sacabas dinero con esas cosas a lo mejor llevaba 20 videojuegos y 20 cedes y me daban 50 una vez me dieron 50 pavos sí pero que llevaste 300 300 cedes la madre que me parió busca vidas hubo una época en la que los regalos eran bastante buenos para la audiencia pero no eran regalos de la audiencia no no para 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 ya ya pero como hemos hablado de lo de Freddy Grager y tal no es que la audiencia no regalase cosas sino que las discográficas las editoriales y las empresas de videojuegos enviaban muestras artículos para promocionar y me los llevaba eres eres muy de verdad pero tampoco me lo me sorprende de ti pero tú te acuerdas que yo iba y cogía la mochila a ver lo del cash converter no yo recuerdo pero yo pensaba que era para ti no 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 yo digo yo que sé este tendrá no 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 pues su consola y como son sí me llevaba tres juegos iguales es que no veía lo que metías en la mochila madre mía y tampoco sabía que había sacado 50 euros sí sí y allí conocí a Regina dos Santos ay pues sí me acuerdo de esa historia pero no sabía fui con los videojuegos y estaba Regina allí mirándome diciéndome cuántos videojuegos sí sí Regina ¿te dijo eso? vale claro yo recuerdo que te habías encontrado con ella pero no justo que llevabas la mochila y que habías hecho eso me llamó lo sorprendente de ese detalle de lo de cuántos videojuegos o algo así me había dicho es la necesidad de hablar con alguien fue con lo que me quedé yo cuando me fui digo mira esta mujer porque al acercarse a mí a comentar lo de los videojuegos o un cash converter no sé me llamó mucho la atención digo fíjate esta mujer que intenta entablar se preocupó por ti porque lo vio raro yo lo que pensé fíjate y es muy significativo en mi personalidad lo que me fui pensando es que debe de estar sola o sea me fui como reflexionándolo y diciendo joder debe de estar sola esta mujer que a lo mejor no pensó que solo eras tú con esa mochila y esos y lo era de hecho y lo sigo siendo pero no pero en aquel momento lo pensé digo fíjate porque además todo muy random ella en cash converters paseando mirando cosas en el cash converters a lo mejor quería uno de lo que llevabas ahí y me dice madre mía bueno pues este es este es Alex Vidalgo ¿no? y esta es Gemma Ruiz pero ya no lo has vuelto a hacer ese tipo de tonterías ¿no? no porque porque no lo tienes a mano ¿no? bueno ahora lo que hacen es mandarme libros muchos libros pero no al revés me los quedo es que si fuese en videojuegos y CDs pero los libros suelo quedarme hay videojuegos que son muy chulos y que si jugases te gustaría y te sentirías como el prota de una serie como si vieses una serie ¿te acuerdas de la historia de la Playstation 4? ¿cuál? mira te voy a matar porque me sacas todo al final a ver cuéntamelo claro pero eres tú la que me vas llevando ahora con los videojuegos cuando estaba en Onda Cero me compré una Playstation 4 pero yo eso no lo recuerdo sí te lo tuve que contar me compré una sí porque esto yo creo que lo hablé con vosotros me compré una Playstation 4 y la instalé en el piso me la compré en una cadena cuyo eslogan es no seas tonto yo no soy tonto eso es vale me la compré ahí y como uno o dos meses después uno de los días volví a la radio llegué a casa y vi la Playstation allí y dije hostia que tengo no la había tocado la toqué madre mía me compré el FIFA uno de estos eso tiene que ser con ganas claro claro no no jugué dos veces no tal y luego ya se me olvidó por completo y la vendí se la vendió una señora una señora esa fue la Playstation 4 porque yo decía esto es perfecto para mí que es una persona que estoy mucho tiempo solo pues eres todo lo contrario a mi madre yo recuerdo cuando me compré la primera mi madre una loca de la Playstation 4 Xbox 360 y yo jugaba al 1 en aquel momento luego ya pues a juegos de acción plataforma y tal pero empecé jugando a juegos de mesa o a juegos de cartas y yo le decía a mi madre venga ponte a jugar digo que solo tienes que darle aquí a un botón y sueltas la carta el 6 verde ay que no déjame déjame y hubo un día que lo probó le gustó y yo le he regalado a mi madre una Xbox con su suscripción mensual al live para poder jugar con gente de otras partes del mundo y solo juega al 1 no me digas solo tiene la consola para un único juego que es el 1 y de vez en cuando se echa sus partiditas como si se fuera a jugar al parchis con las vecinas pues igual pero en la consola desde el día que le dije venga cógelo no lo hace mucho cuando puede pero tiene sus partiditas y cuando se la regalé le hice ilusión ¿cuál es el mejor juego de videojuegos para ti de todos los que has probado tú? Alan Wake que es de un escritor que se supone que va con su pareja a desconectar a un pueblo para escribir su última novela ella le acompaña para estar de vacaciones mientras él bueno pues escribe y nada más llegar la mujer desaparece y ahí ya comienza la búsqueda que es lo que ha pasado y es de miedo y a mí me gusta pues eso sentir el peligro y luego también Gears of War porque te pones a a pegar tiros a los bichos que te llegan a cortarles de todo y es pues también adrenalina pura ¿no? por dónde va a salir y si voy es difícil porque hay que apuntar y muchas veces yo apunto al cielo y digo y lo he matado y no es que tengo al lado un compañero que lo ha hecho ¿vale? de hecho he llegado a jugar en internet con más gente me he escondido debajo de un puente y he escuchado por los auriculares quién es el pardillo que está muy bien porque eso no se debe hacer pues con ese titular te voy a dejar que te vayas a donde te tengas que ir y dale saludos a mi hermana de tu parte qué gracioso eres ¿por qué? a tu hermana a mi hermana de tu parte a mi hermana ¿qué hermana? te vas a ver a tu hermana me has dicho mi hermana me está reventando el whatsapp y tal primero has dicho mal la frase porque has dicho dale recuerdos a mi hermana a mi hermana de tu parte lo he dicho al revés claro y ahí me has vuelto loca pero no me voy a ver a mi fontanero mi hermana me estaba breando pero qué vamos a ver lo de mi hermana ha sido porque estaba mirando el reloj porque me vibraba con los whatsapps y te lo he dicho para que no pensases que tú me estabas hablando y yo estaba diciendo joder qué hora a ver si se calla que eso mucha gente es de mala educación malísima no he mirado la hora en ningún momento la he mirado cuando no sé qué ha pasado en un momento dado que me has dicho algo y lo he visto y es tardísimo y ahí te he dicho ostras pero ha sido porque me vibraba y es cuando te he dicho que mi hermana escribe los whatsapps en una sola línea sí pero lo que tengo que hacer son las humedades mi hermana ni pincha ni corta y me has vuelto loca porque has dicho dale recuerdos a mi hermana de tu parte es un fallo del cerebro digo ¿por qué me vacilas con eso si no es gracioso Alex? no vale a tu hermana de mi parte vale ha sido una despedida épica claro yo digo tendría más sentido pero igual ha querido ha querido ser gracioso si fuese otro tipo de persona esto lo cortaría no lo cortes no lo voy a cortar que yo le he pegado leches al micro y hay un momento en el que vas a temblar pero otro tipo de persona este tipo de cosas las cortaría y la gente está harta de escucharme haciendo el subnormal pero yo también hago eso pero yo sigo haciendo eso en onda cero de verdad que cuando no vocalizo se me cae la dentadura que no me importa que yo me golpeo sin querer con la mesa y no digo uff voy a guardar el tono pero es que tengo un dolor no yo digo bueno lo que acabáis de escuchar es mi rodilla reventándose no pasa absolutamente nada te puede ser natural y se puede ser profesional pero te quieres ir de una vez Dios mío que me estás dando una chapa como me vuelvas a escribir para que venga o para ir tú a mi casa adobándote la que me dijiste a ver cuando me llevas al podcast si yo estoy encantada es la segunda vez es verdad es verdad si ya lo sé le acabas de dar un golpe al micrófono gracias adiós adiós amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias y no os olvidéis no os olvidéis de suscribiros 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 no os olvidéis de suscribiros